¿Empezamos entonces? Sí, sí, empezamos. No sé si Rita iba a hacer una introducción. Rita. Martín, perdonen, buenas tardes a todos. Les pido mil disculpas que me estoy conectando por acá que no tengo cámara, así que no me pueden ver, pero me voy a conectar desde el teléfono también para que me puedan ver. Va a empezar la charla de hoy Martín, Martín es un amigo, es instructor de yoga, a ustedes les extrañará, pero es un nato acompañador de estas situaciones, así que lo vamos a escuchar. Martín, todo tuyo. Bueno, un gusto estar con ustedes y compartir esta oportunidad, ¿verdad? Rita y Adriana me invitan a participar en esto que, bueno, le pusimos ahí como presentarnos, como presentar la charla, el acompañamiento espiritual en el duelo de la muerte, en el proceso del duelo del morir. Y si bien yo sé que lo de ustedes es mucho más específico, quiero compartirles algunos conceptos y algunas experiencias o algunos conceptos basados en experiencias que hemos tenido que creo que pueden servir como base y fundamento a luego las actividades más específicas. Lo primero que me gustaría abordar con ustedes es sobre el concepto de lo espiritual, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos el acompañamiento desde una perspectiva espiritual? No me estoy refiriendo a un concepto o un enfoque religioso, institucional, formal, doctrinario, ¿verdad? Sino a una manera de acompañar, surgida de una manera de ver la vida, el acompañamiento espiritual, surge de una manera espiritual de mirar la vida, ¿sí? Y en este sentido, mi experiencia está empapada de mi búsqueda espiritual y de mi búsqueda religiosa, ¿verdad? Llevo muchos años practicando yoga y meditación, llevo más de 20 compartiendo la práctica y enseñando yoga y formando instructores y además soy cristiano, participo en una comunidad franciscana, por tanto, todo eso estará presente en los conceptos que intento compartir con ustedes hoy y ha estado presente abonando y a la vez recogiendo la experiencia que he ido teniendo con pacientes y con familias de pacientes. Pero esto es una pequeñísima parte, ¿no? En la presentación que uno puede hacer de esta actividad, esto es una pequeñísima parte. La gran parte de la experiencia está en el personal de la salud, en los enfermeros, en las enfermeras, en los doctores, en los acompañantes, que son los que verdaderamente han ido haciendo esta experiencia, que yo he tenido la suerte de formar parte. Y, por supuesto, los pacientes, ¿no? Lo que nosotros en la tradición se llama los moribundos, ¿verdad? Las personas que en sus momentos decisivos nos comparten una lucidez y una sabiduría que luego va a alimentar y a nutrir nuestra práctica y pasa a formar parte como de esa pequeña teoría que vamos haciendo y que vamos poniendo en práctica a su vez. Entonces, esto es como si yo tuviera que presentar la actividad, esto es lo más importante, ¿verdad? Un enfoque espiritual, no dogmático, no doctrinal, no institucional, sino basado en la experiencia con los pacientes, con la familia de los pacientes y con aquellos que han estado como profesionales de la salud, haciendo el acompañamiento de esos pacientes. Quisiera iniciar la presentación contando algo, una experiencia cortita, ¿verdad? Intentaré, a lo largo de toda la charla, ir como salpicando con experiencias, trayendo anécdotas que son las que verdaderamente nutren estos conceptos. Hace muchos años, cuando tenía 14 años, me vi por primera vez frente al hecho de la muerte, ¿verdad? Teníamos un grupo de amigos en la cuadra, en el barrio donde vivíamos, y habían dos grupos, los de mi edad, teníamos 14, 15 años, y los de la edad de un poquito más grandes, 19, 20 años. En ese grupo de edad más grande, hermanos de hermanos, una de las chicas se enferma gravemente y en 20 días falleció. Y para todos fue un gran impacto, pero para nosotros, la generación más chica, que nos mirábamos, ellos eran estudiantes de la universidad en ese tiempo, nosotros estábamos en el liceo, eran como ídolos nuestros, fue un impacto enorme, ¿verdad? Recuerdo la experiencia del silencio de las horas del velatorio, recuerdo hasta el día de hoy, ¿no? Tengo casi 50 años, los padres, los hermanos de la chica que había fallecido, el novio que era hermano de una amiga mía, la conmoción, yo me acuerdo que a mí me había conmovido la conmoción de los demás, la enorme sorpresa a la que todos estábamos accediendo, ¿verdad? De manera así, abrupta, ¿no? La vida puede terminarse en cualquier momento. Entonces, yo quiero compartirles aquí una primera... Lo primero que podemos compartir acerca del acompañamiento en la muerte, ilustrado por esta experiencia, es esto, ¿no? Tenemos una oportunidad única de comprender la esencia de la vida, cuando nosotros estamos haciendo el acompañamiento en ese duelo, estamos ante la única oportunidad de comprender de qué se trata la vida. Nosotros, luego me di cuenta con el paso de los años, ¿no? Cuando uno se va siendo adulto, podemos darnos cuenta que vamos llegando a la adultez sin haber tratado nunca con el tema de la muerte, a menos que la muerte se nos imponga como una especie de trágica sorpresa. Surge en la vida, pero no hemos tenido la oportunidad de llegar a esa situación preparados, como si nos preparamos para una profesión, si nos preparamos para estudiar, para trabajar, para crecer, ¿verdad? No nos preparamos para algo que parece inevitable y que puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, esto es lo primero, ¿no? O vivimos en una cultura en la que o bien jamás tratamos el tema y nunca hablamos de la muerte, o bien subestimamos con bromas, como bueno, de algo habrá que morir, a todos nos va a tocar, ¿verdad? En una manera infantil de acercarnos a este tema. Son las dos posibilidades que nosotros tenemos. Pero si miramos, si nos detenemos y miramos con ojos de madurez, con ojos de adulto, la experiencia del morir, hay tres cosas que están claras para todos, ¿verdad? Todos vamos a morir un día, la muerte es inevitable y no sabemos cuándo ni cómo. Sería bueno que todos tuviésemos la oportunidad de llegar a estas perspectivas que son fundamentales porque, por lo inevitable, que tuviéramos la posibilidad de llegar con una cultura, ¿verdad? Para que esto luego no sea una trágica sorpresa. Poder acceder a mirarnos y a preguntarnos qué es para nosotros el morir, qué es la muerte, ¿verdad? ¿Qué imaginamos que será? ¿Qué nos sucederá? ¿Verdad? En realidad, cuando nosotros nos preguntamos acerca de estas cosas, no desde las creencias o la ideología o la religión formada, sino cuando nosotros nos preguntamos acerca de esto, desde lo íntimo, desde lo personal, empezamos a encontrarle un profundo sentido a la vida. Esto va a definir la manera en cómo nosotros elegimos vivir la vida. Cuando nosotros nos preguntamos qué es para cada uno de nosotros, en lo íntimo, en lo personal, el morir, la muerte, qué será para mí, qué sucederá, ¿verdad? Y vuelvo a repetirlo, no desde las creencias, no desde la religión formada, o desde las ideologías, sino desde la experiencia vital. Esto define la mirada que tenemos sobre la vida. Y, evidentemente, como todos vamos a morir, como es inevitable, y como no sabemos cuándo ni cómo, traerá dolor para todos, ¿verdad? Tocar el dolor del fin de las cosas, tocar el dolor del fin del deseo, el fin de las vacaciones, el fin del fin de semana, el fin de vivir en una casa y tener que mudarnos a otra, el fin de un trabajo y tener que conseguir otro. Todo eso trae dolor. Tocar la experiencia de la muerte también trae dolor, un profundo dolor, ¿verdad? Que nos permite, como decía recién, acercarnos al sentido profundo último de la vida. Pero, con este dolor que nos ayuda a aprender, también corremos el riesgo solo de fomentar el conflicto, ¿verdad? Este dolor puede volverse un dolor sin esperanza. Puede ser un dolor simplemente basado y alimentado en el conflicto de algo que aparentemente no tiene solución. Entonces, la práctica, la mirada espiritual, nos dice, hay una manera de aprender a través del dolor, sin que esto implique fomentar ese conflicto. Y tiene dos apartados, ¿verdad? La práctica espiritual, la mirada espiritual nos dice, la forma es practicar, ¿verdad? Y está la práctica personal, ¿sí? Y está la práctica, el aprender acompañando. Entonces, tratar con el acontecimiento de la muerte, inevitable, para todos, e incierto, nos da la oportunidad de aprender acerca del fundamento de la vida, ¿qué funda nuestra vida? ¿qué es lo que le da sentido? Pero a su vez, fomenta un grave conflicto, nos produce cierto dolor. Entonces, la mirada espiritual nos dice, hagamos lo siguiente, practiquemos con esto. Y esta práctica tiene dos apartados, tiene dos vertientes. Una, es la práctica personal, aquello que yo voy a hacer conmigo mismo, esa búsqueda personal, esa investigación en la intimidad, para tratar, ¿verdad? Con el sentido de la vida. Y lo segundo es, practicar y aprender en el acompañamiento a aquellos que pasan por el duelo de la muerte, o que están ante el proceso del morir. Esto es de lo que trata, ¿verdad? La mirada espiritual acerca de todo esto. La práctica personal, yo sé que para una presentación como la de hoy, no tendríamos el tiempo de abordarlo, pero quisiera proponer cuatro o cinco cosas ¿verdad? La práctica personal nos invita a contactar con uno mismo. ¿Sí? Cuando nosotros colaboramos con personal, ya sea en el ámbito profesional o no, que acompañe en el proceso del morir o en el duelo de la muerte, siempre decimos es importante e imprescindible que uno que va a acompañar esté conectado consigo mismo. Es decir, sepa qué pienso que no es lo mismo que qué siento, ¿verdad? que yo pueda distinguir entre mis emociones, mis pensamientos y las sensaciones. ¿Verdad? Una práctica que siembre en el acompañante seguridad, estabilidad, firmeza. una práctica decimos que ponga luz, ¿verdad? Nosotros algo que nos puede complicar y mucho en el acompañamiento es que vayamos a tiendas a oscuras. Necesitamos una práctica que ilumine, que nos ponga que ponga a la luz que aquello que ha sido tabú en nuestra cultura. En este caso, el sufrimiento, el sufrimiento por la muerte, el morir, el proceso del morir, ¿verdad? Todo eso que ha permanecido un poco a oscuras o tapado o envuelto por las creencias, las religiones, necesitamos sobre eso poner luz y el acompañante necesita estar alumbrado, iluminado en ese concepto. Lo segundo es con realismo, ¿verdad? Lo peor que podemos hacer es emparentar la mirada espiritual con la falta de realidad. La mirada espiritual debe ser una mirada, debe tener un enfoque realista sobre el sufrimiento y no se puede ser realista si no buscamos la comprensión del dolor. No el entendimiento intelectual, ¿verdad? Lo peor que, otra de las cosas que nos pueden pasar y que nos pueden complicar es que seguimos a creer que esto se resuelve intelectualizándolo, que esto se resuelve pensando sobre esto. Por eso ponemos comprensión, ¿verdad? No es lo mismo entender que comprender. Entonces, necesitamos una práctica que ponga luz, que alumbre todo aquello que estuvo un poco como oscuras. Necesitamos una práctica que tenga los pies en la tierra, realista. necesitamos incentivar, estar motivados a la comprensión que va mucho más allá del entendimiento intelectual. Y por tanto, para toda esta tarea necesitamos una práctica que nos dé energía, vitalidad, entusiasmo, alegría de practicar y trabajar con esto y que nos haga libres en la búsqueda. ¿sí? Y yo digo una práctica porque digo cada uno buscará qué práctica es la que mejor le viene en esto. ¿Verdad? Siempre y cuando yo diría está bueno que pases tu práctica por este tamiz. La práctica te ilumina, la práctica echa raíces en la tierra, es realista, te invita a la comprensión más allá de la intelectualidad, te da energía para enfrentar los desafíos del acompañamiento, te sentís libre, ¿verdad? Te sentís libre a la hora de acompañar, libre de estar en silencio o libre de hablar, libre de tocar una mano, libre de dar un abrazo, libre de escuchar. Podríamos detenernos aquí y trabajar sobre el aspecto de la práctica personal largo y tendido porque es una de las patas esenciales, ¿no? Aquel que va a acompañar en el proceso del dolor, del duelo, del morir, necesita establecer una práctica que eche raíces, ¿verdad? Un ancla en el buen sentido de la palabra. Y luego está la segunda, el segundo apartado del practicar en el acompañamiento, es decir, aprender a acompañar acompañando, aprender sobre el acompañar desde la perspectiva espiritual en el acompañamiento, que tiene tres apartados. Por lo menos para mí, en mi experiencia, han tenido tres apartados, ¿verdad? Los que se quedan, decir la verdad y una mirada a los que sufren, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a acompañar en el proceso del duelo, ya sea al familiar que tiene alguien que ha muerto o está muriendo o al paciente que está muriendo, al amigo, al familiar, al paciente, nos vemos básicamente ante estas tres situaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa con los que se quedan? ¿Cómo decir la verdad? Y una mirada a los que sufren. y quisiera detenerme en cada uno de ellos unos minutos y contar también, contarles también a partir de tres experiencias, estos tres apartados, ¿verdad? Los que se quedan, ¿no? Hace yo estaba en la escuela, me acuerdo, iba a la escuela Costa Rica, la escuela pública 107 aquí en Montevideo, y ocurrió que cerca de la escuela había un complejo, hay un complejo sobre boulevard de muchos edificios donde muchos amigos, muchos niños de ese complejo de edificios venían a la escuela, era parte de la población importante, yo estaba del otro lado del barrio y íbamos a esa escuela también. Muchos de mis amigos vivían en ese complejo que tenía la característica que tenían un grupo de campamento, entonces por generaciones con el profesor de gimnasia del salón comunal se iban de campamento una vez al año, estábamos en cuarto de escuela, 10 años teníamos. Ocurrió que cruzando el arroyo en la floresta la tragedia de que muchos niños perdieron pie y se ahogaron y otros se salvaron o tuvieron que rescatar a sus amigos o a sus hermanos. Fue una tragedia en la población de la escuela, ¿verdad? En todas las clases había alguien que había pasado por la situación o del campamento o que tenía a un primo o a un hermano o a un amigo que había estado allí. En el mismo barrio también participábamos muchos de la parroquia y de la catequesis del barrio, ¿verdad? Y este clima de dolor lo pienso hoy como adulto en aquel tiempo no me di cuenta pero imagino habrá sido por el resto del año habrá sido ese dolor. Para nosotros como niños duró un tiempo pero no fue todo el año, me imagino que para los adultos sí. El punto es que una vez estábamos al final de una misa con el grupo de catequesis y alrededor del sacerdote que daba la misa al final se reunieron un grupo de padres que formaban parte de esa comunidad digamos, que tenían niños o hijos o hijos de amigos de vecinos que habían estado en ese campamento y que se habían ahogado. Y me acuerdo algo que quedó grabado en mí para siempre que el sacerdote les compartía a todos y les decía nosotros desde nuestra mirada espiritual tenemos que mirar por los que se quedan. tenemos que descubrir cómo acompañar mirando a los que se quedan a sus hermanos a sus padres a sus primos a sus amigos a sus vecinos. Hasta el día de hoy recuerdo las palabras recuerdo hasta el tono de la conversación y pienso qué gran verdad es esta y cómo puede volviéndolo de la práctica personal cómo esto puede echar luz sobre cómo acercarme al proceso de duelo cómo acercarme a ese tremendo dolor que experimenta una mamá que acaba de perder su hijo o de una esposa o de un esposo joven que acaba de perder a su esposo joven cómo acercarnos qué puede iluminar lo que tenemos que hacer lo que tenemos que decir es más qué puede iluminarme en lo que estoy sintiendo para desde ahí poder contactar con el otro si tengo en cuenta por ejemplo que es importante mirar a los que se quedan es importante estar con aquel que se queda y esto implica ¿verdad? acompañar al familiar al amigo con nuestra vida ¿verdad? cuando yo decido acompañar en el proceso del duelo y seguramente todos decimos por supuesto que estamos en ese camino de acompañar al que se queda pero no es lo mismo si nosotros lo ponemos como uno de los faros que vamos a tener en nuestra práctica si cada vez que voy a acompañar a alguien recuerdo vengo a acompañar al que se quedó es decir vengo a acompañar su vida ¿y con qué puedo acompañarla? con nuestra vida ¿verdad? acompañar al que se queda requiere de mi parte disponibilidad porque está en el centro de la tarea del acompañamiento el otro el que se quedó ¿verdad? disponibilidad debo preguntarme si solo tengo que estar si solo es mi tarea o si esto no implica un estar diferente estar disponible no es solamente estar físicamente no es solamente estar del otro lado del teléfono estar disponible es una manera de estar presente para el otro ¿verdad? esto requiere además respeto y reverencia respeto ante ese otro que se queda ante sus tiempos ante sus emociones reverencia ante el sufrimiento del otro honestidad ¿verdad? nosotros necesitamos contactar con nuestras posibilidades y ser honestos hasta donde puedo acompañar y hasta ir de donde ya no acompaño ¿verdad? hablamos mucho hoy de la empatía y hablamos menos de la resonancia y mucho menos de la compasión empatizar tener empatía con el otro ¿verdad? poder mirar y de alguna manera hacer lugar a lo que el otro está sintiendo pero esto ahí no se termina en el acompañamiento en el sufrimiento es necesario para que haya honestidad para que haya respeto para que haya disponibilidad en mi presencia necesito conectar con la resonancia ¿cómo está resonando el sufrimiento del otro en mí? por eso hablábamos hoy en la práctica personal es necesaria una práctica que ayude a contactar yo necesito yo necesito saber cómo está resonando el sufrimiento del otro en mí y luego compasión ¿verdad? compartir aquello que al otro lo apasiona no resolverlo mi experiencia mi experiencia pequeña me dice que nuestra gran tarea no está en resolver está en compartir en repartir la pasión el sufrimiento del otro repartirlo como quien reparte una carga cuando vamos a hacer un largo trecho caminando repartimos un poco en tu mochila un poco en la mía ¿verdad? por eso es necesario resonar es necesario saber qué mochila tengo yo qué espacio tengo en mi mochila ¿verdad? por eso es necesario la empatía porque tengo que preguntarme en algún momento qué del otro va a pasar a mi mochila esta es la empatía luego en la resonancia yo descubro qué mochila tengo qué espacio tengo y luego en la compasión comparto las cargas del otro la pasión del otro y esto es y es importante también el silencio ¿verdad? en la enorme tarea del acompañamiento muchas veces el silencio está como menospreciado porque vivimos en el mundo del hacer somos importantes si sabemos muchas cosas y somos efectivos si hacemos muchas cosas el acompañamiento tiene mucho que ver con el silencio con el hacer menos el decir menos y con el estar más disponibilidad respeto honestidad empatía resonancia compasión siembran un silencio que acoge al otro un silencio que le dice al otro ¿verdad? vamos a curarnos juntos ¿sí? esto es importante también y esto establece en la práctica del acompañamiento del equilibrio ¿verdad? porque cuando hay uno que sufre mucho todas las relaciones todos los que se acerquen tienden a desequilibrarse el silencio equilibra la profundidad la hondura la conexión del acompañante equilibra al que está siendo acompañado una experiencia que uno ha tenido es que el moribundo el que está muriendo está cansado de que le digan cosas necesita silencio necesita compañía el que ha llorado mucho por un familiar por un hijo por un hermano por una madre lo que necesita es el equilibrio que le puede traer aquel otro que viene como conectado que viene escuchándose que no viene a hacer cosas sino que viene a ser junto al otro por eso yo ponía ahí recordemos la importancia de la práctica personal ¿verdad? el segundo este era el primer pilar de la práctica en el acompañamiento al otro ¿no? el segundo es decir la verdad ¿verdad? yo pongo allí es un derecho del que está partiendo y es parte es parte esencial en la curación de toda dolencia y aquí también quisiera compartirles un par de pequeñas experiencias que quizás nutren un poco mejor ¿no? es un derecho del que está partiendo Eliana fue una paciente una amiga que acompañé durante su último año y medio ¿verdad? hace 20 años y padeció un cáncer de pulmón durante un año y medio y en las últimas veníamos practicando mucho ¿no? durante ese tiempo siempre practicamos la meditación el yoga la lectura las caminatas las comidas habíamos hecho una relación de amistad muy profunda donde ella sentía que tenía espacio para contar sus miedos sus enojos sus idas y vueltas ¿verdad? y cuando faltaba una semana una semana y media para su partida un día a la tarde voy y su familia no le decía que estaba muriendo habían tomado la decisión entre todos de no decirle que estaba muriendo ¿verdad? entonces una tarde fui a visitarla y le pregunté Eliana ¿qué querés que hagamos? ¿qué hacemos? rezamos estamos en silencio leemos un rato tenés ganas de hablar de algo y ella me dijo solo quiero estar en silencio un rato vamos a meditar yo sé lo que está pasando y si mi familia dice que no pero yo me estoy dando cuenta hace días ¿verdad? Eliana partió con la sabiduría con la seguridad de que estaba partiendo ¿verdad? pero su familia no tuvo la oportunidad de decírselo no se dieron ellos la oportunidad de decirlo es un derecho del que está partiendo yo sí como ella lo manifestaba sí lo hablamos y sí hasta último momento lo conversamos de que estaba partiendo ¿verdad? ese era su derecho pero había una parte de la relación y del dolor del que se queda que tiene que ver con lo que no se dijo ¿verdad? y habla mucho más del que se queda que del que se fue del que partió sanar curar la dolencia curar el dolor está íntimamente relacionado a la verdad ¿verdad? a que todos los participantes de esa relación estén formando parte de la verdad que todos sepan a veces la familia piensa que quien está partiendo no lo sabe y en realidad es el único que lo tiene claro todos los demás no pueden decirlo y como yo decía hoy al principio en el punto anterior vamos a mirar al que se queda y vamos a acompañar al que se queda hay una parte de ese dolor que va a ser difícil resolver si no se dieron la oportunidad de decirse la verdad nosotros como acompañantes no podemos ir a imponerle a una familia las cosas pero si podemos ir a crear las condiciones de confianza de seguridad de estabilidad de intimidad para que si alguien tiene algo para decirlo lo pueda decir y para que la familia pueda comunicar con el paciente y el paciente pueda comunicarse con la familia la tercera verdad o el tercer punto de practicar y aprender en el acompañamiento tiene que ver con una mirada a los que sufren verdad la autoridad de los que sufren en el acompañamiento nosotros estamos aprendiendo y todos aprendemos de una autoridad cuando fuimos a la escuela la maestra la auxiliar era la autoridad cuando fuimos al liceo o a la escuela técnica o cuando fuimos al cuadro de fútbol del barrio o al taller de plástica siempre hubo alguien que enseñó en el acompañamiento quien enseña de quienes que aprendemos aprendemos del sufrimiento el sufrimiento es la gran autoridad que nos enseña entonces nosotros miramos al que sufre porque desde ahí desde nosotros vamos a aprender mirar al sufrimiento desde el lugar del que acompaña yo que acompaño miro desde mi lugar al sufrimiento y mirar desde el lugar del que es acompañado con Gabriela tenía ella tenía 19 años hace como también 10 años Gabriela tenía HIV y despertó un virus que se hizo muy fuerte en su cerebro y complicó muchísimo su vida ¿verdad? tenía problemas en la piel problemas de visión problemas de humor ¿verdad? le molestaba mucho la luz y sobre todo tenía un gran enojo con la situación ¿verdad? y esto contrastaba con una familia que la quería mucho que la cuidaba mucho contrastaba con unas condiciones económicas muy favorables pero su situación íntima su situación personal era desesperante entonces fui con ella me invitó una amiga a acompañarla y a trabajar con ella a ver si con la meditación con la relajación podíamos ayudarla y Gabriela fue haciendo un proceso ¿verdad? en el que fue tomando contacto con todo lo que tenía a favor sin dejar de ver todo lo que tenía en contra y a medida que fue viendo y tomando contacto con todo lo que tenía a favor fue descubriendo también que mucha gente en su misma situación no tenían todas esas condiciones si tenían si compartían con ella todo lo doloroso de su situación de salud pero no compartían con ella su buena familia su sus buenas condiciones económicas sociales culturales ¿verdad? y casi sin que yo me diera cuenta en Gabriela fue despertando el sentimiento de rezar y meditar para compartir y asumir el sufrimiento de los que no tenían su situación favorable casi sin darnos cuenta las prácticas que compartíamos fueron despertando en ella la intención y luego la vocación hasta último momento de que dedicaba un tiempo diario ella decía a tomar yo es como si pudiera recibir el dolor de todo lo que tienen lo mismo que yo entonces lo paso por mí me decía y me lo quedo y lo disuelvo en todo lo que tengo a favor porque de todo eso habíamos venido trabajando ¿verdad? Gabriela estaba enseñándome además de esa gran lección de compasión estaba enseñándome qué quiere decir mirar desde el lugar del que es acompañado ¿verdad? hasta ahí yo sabía mirar desde el lugar del que acompaña desde mi lugar ese día empecé a mirar o esos días a partir de ahí empecé a mirar desde el lugar del que es acompañado la autoridad de los que sufren establece en nosotros un orden de prioridades y a la hora de acompañar a la hora de ir con con mi ser con mi físico con mi persona con mis emociones con mis frustraciones con mis enojos con mis alegrías con todo lo humano que yo tengo porque esto no es una ropa que yo puedo dejar cuando voy a acompañar a alguien y que me la pongo cuando salgo todo esto viene conmigo cada vez que voy a acompañar a alguien mirar desde el lugar del que es acompañado establece un orden de prioridades al principio será un orden de prioridades en la tarea concreta de acompañar pero luego irá desbordando porque esto es una práctica espiritual irá desbordando a otros ámbitos de nuestra vida ese orden de prioridades que establece el que sufre y que nos dice a nosotros esto es lo verdaderamente importante empieza a desbordar después hacia otros ámbitos de nuestra vida ¿verdad? nos da la posibilidad de que toda experiencia de sufrimiento puede ser una experiencia inspiradora que toda experiencia del profundo dolor puede ser una experiencia de sanación de eso se trata el acompañar ¿verdad? cuando una persona tiene un largo trayecto para hacer con una mochila llena cargada llena de peso y se le acerca a alguien a hacer ese tránsito y le dice vamos a repartir lo que estás cargando un poco en tu mochila y un poco en la mira la persona no deja de cargar por supuesto pero esa carga se hace más liviana y para aquel que vino a compartir esta es una experiencia inspiradora saber que puedo acompañar y repartir la carga del otro en estos tres puntos ¿verdad? acompañar mirando al que se queda acompañar creando las condiciones para decir la verdad y para que la verdad sea el ámbito sea el ambiente y mirar tener una mirada desde los que sufren a los que sufren y desde los que sufren desde ahí nosotros podemos establecer una práctica del acompañamiento sin aferrarnos a nada ¿verdad? podríamos contemplar la sabiduría de nuestra mente decimos ahí ¿no? esta es la práctica la esencia de la práctica para los que se quedan ¿cuál va a ser el fundamento? que obviamente cuando voy a una mamá con dolor por un duelo cuando voy a una esposa o un esposo que perdió a un familiar querido no voy a decirle sin aferrarte a nada podrías contemplar la naturaleza de tu mente pero este es el fundamento cuando nosotros vamos a acompañar al otro ¿cómo llevarle calma? ¿cómo llevarle paz al que se queda? sabiendo nosotros que puedo contemplar una enorme profundidad en mi mente que puedo estar unos minutos en silencio contigo en los cuales el sufrimiento se apacigüe quede atenuado esta es la práctica esencial para el que se queda no le puedo quitar el dolor pero si podemos atenuarlo si no nos aferramos si no nos agarramos al dolor lo que se aferra a la aparición o desaparición es tu propia mente aceptar para transformar conocer para comprender esta es la esencia de la práctica de decir la verdad no le vamos a decir a nadie ¿verdad? que es su mente la que se aferra a que un momento desagradable un dolor insoportable ha aparecido o que no quiero que esto pase nunca esto agradable pase nunca nosotros no vamos a decir esto en un acompañamiento pero si vamos a crear las condiciones para que para poder aceptar la situación si no hay aceptación va a ser difícil transformar el dolor en una experiencia que lo trascienda y si no conocemos la verdad no podremos comprender nunca y esto es importante también crear las condiciones para la verdad para poder comprender esta es la esencia de la práctica de decir la verdad y luego el placer que intenta permanecer el placer que permanece o el dolor que siempre que es para siempre solo está en la mente nuestra nosotros no vamos a ir a decirle a nadie en el acompañamiento con estas palabras estas cosas pero si tenemos que tenerlo nosotros en nuestro corazón saber que solo para nuestra mente las cosas pueden permanecer para siempre porque en la realidad no es así la realidad es impermanencia es permanente cambio es constante transformación ahora la comprensión de que nada permanece para siempre solo es posible de ser alcanzada con compasión y ecualidad por eso yo decía hoy comprensión no entendimiento alguien que está en medio del duelo en medio del dolor no necesita entender necesita comprender integrar integrar y esto es posible con compasión y ecuanimidad aquel que va a acompañar necesita sembrar en su corazón la empatía la resonancia que le permita ser compasivo y ecuánime para que entonces el otro aquel que sufre pueda comprender que nada es para siempre que todo cambia los que sufren el sufrimiento es la gran autoridad en esto ¿verdad? organiza un orden de prioridades para nosotros que vamos a acompañar esta es la esencia de la práctica de mirar a los que sufren cualquiera de los tres puntos los que se quedan decir la verdad o mirar a los que sufren pueden estar planteados hacia el otro o podemos tomarlo como una práctica nosotros ¿verdad? nosotros los acompañantes podemos sembrar estas cosas en nuestro interior ¿sí? mirar nuestra tarea como una tarea de servicio al que se queda generar y crear las condiciones para que el ambiente sea un ambiente verdadero honesto con lo que está ocurriendo ¿verdad? comprensión compasión y finalmente dejarnos guiar por el sufrimiento la autoridad de los que sufren la autoridad del sufrimiento que establece para nosotros como acompañantes un orden nuevo de prioridades nuevo porque nuevo ante cada persona es nuevo cada vez ¿verdad? cada persona a la que vamos a acompañar nos plantea repensar estas tres cosas otra vez y de qué manera voy a acercarme de qué manera voy a ir cómo va a ser mi silencio cómo resuena su sufrimiento en mí cómo lo proceso bien creo que por ahí me gustaría dejarlos y seguramente con cosas pendientes que se les ocurran a ustedes y esa es la idea ¿no? generar inquietud y luego otras búsquedas ¿verdad? Martín muchas gracias la verdad que nos quedamos con ganas de más un par de cosas le digo a los compañeros que si tienen alguna pregunta es el momento de hacerle Martín ¿ya te fuiste? no, no yo estoy yo estoy no, porque un par de cosas que dijiste que me dejaron resonando y que desde ya te quisiera invitar para para la próxima donde vamos a hablar un poco más del equipo en sí cuando vos decís esto de repartir la carga ¿no? cómo el equipo tiene que llevar esta carga el acompañar que es parte de la vida ¿no? no es un trabajo sino que se lleva también me gustaría en la próxima si alguna de estas cosas que nos tan generosamente nos brindaste cambian cuando el acompañamiento no tiene que ver con la muerte que eso es algo que en la etapa perinatal tenemos muchas pérdidas y tenemos que acompañar entonces creo que podría quedar para una próxima charla que me encantaría un poco de esto de hacer un poco el ejercicio cuando vos decís practicar seguramente los compañeros estuvieron pensando en lo diario que hacen que están acompañando y cómo lo están aplicando porque muchas veces uno lo está haciendo pero no está razonando todas estas herramientas que vos nos das así que agradecemos mucho a modo de titular estamos invitando si pudieras el próximo miércoles el primer miércoles del mes que viene nos gustaría reencontrarnos contigo y bueno si los compañeros no tienen alguna pregunta te liberamos que sabemos que estás muy atareado muchas gracias no al contrario gracias a ustedes y sí por supuesto que si hay algo que podemos dar una mano nos organizamos y yo participo a modo de titular esto último que vos decías yo cuento desde la experiencia del acompañamiento en el duelo del morir pero sin lugar a dudas que podemos aplicar esto como práctica a cualquier tipo de acompañamiento a cualquier tipo de acompañamiento porque lo importante aquí es que hay otro que está sufriendo y que nosotros somos conmovidos por su dolor somos llamados la vida nos llama ¿verdad? más allá de la tarea profesional que cada uno haga está en la esencia del ser humano nos conmovemos porque la vida nos llama a aliviar el sufrimiento del otro esto es natural es nuestra esencia entonces estas cositas sirven y por eso yo siempre hablo de la práctica personal porque yo las integro para que formen parte o intento que formen parte de mi vida de mi respuesta a la vida que cuando la vida me llame a aliviar el sufrimiento de otro yo tenga integrado esto de ¿quién es el otro? mirar al que está mirar al que se queda ¿qué quiere decir en cada caso? ¿qué quiere decir crear las condiciones para la verdad? ¿qué quiere decir en cada caso concreto que el sufrimiento es la verdadera autoridad que establece un orden de prioridades y le da sentido a todo lo que hago? sin duda que yo creo que se aplica a cualquier situación que se pretenda vivir con conciencia ¿no? así que bueno a las órdenes bueno después lo charlamos porque la verdad que mientras conversabas me venían muchas ideas en la cabeza así que muchas gracias por haber compartido toda esa experiencia con nosotros te esperamos que tengan buenas tardes gracias chau ahora vamos a compartir la mía que es no sé si están muy cansados prefieren descansar ahora unos 10 minutos o seguimos me lo pueden decir abiertamente no Rita yo no bueno muy bien los que callan los que callan ¿y si? lo que pasa es que no tengo la presentación acá la estoy compartiendo desde acá bueno disculpen que como no tengo cámara en esta computadora estoy compartiendo en una computadora pero no tengo la presentación en la otra así que bueno está a ver si por ahí me ven me ven por el teléfono en realidad yo quería dejarles como para empezar un poco a movernos porque sé que lo de Martín es muy movilizador y tiene que ver con la vida diaria de cada uno y capaz que más de uno está causando una situación familiar o algo que todo el mundo puede estar enfrentando bueno quería como reubicarlos un poquito en la situación perinatal que es la que nos convoca y ustedes piensen que están frente a una escena como esta ¿se escucha bien o hay eco? ¿está bien? bien ustedes trabajando se encuentran en una sala de preparto con una paciente de 16 años procedente del interior embarazada primigesta de 34 semanas con rutinas previamente normales e ingresada hace 24 horas por la sensación materna de disminución de movimiento se le acaba de diagnosticar feto fallecido su familia está presente y muy enojada Juana pregunta llorando si podrá verlo porque su mamá le dice que no y su pareja Antonio no sabe qué decirle para calmarle quisieran ustedes no sé si algunos están están todos solos o están en grupo si están en grupo aunque sea de a dos les recomiendo esta técnica de hacer una primera ronda que responde cada uno que anoten qué información les falta o algún aspecto que les preocupe y cuál sería la decisión en conjunto que tomarían capaz que no están en grupo hoy porque a veces pasa que sí están y no sé si alguien quiere dar alguna respuesta a cómo enfrentaría esta situación escucho pueden habilitar el audio y pueden conversar si no los dejo pensando y después lo retomamos la idea es que en la práctica muchas situaciones nos pueden surgir de improviso pero lo que no nos puede surgir de improviso es cómo resolver estos temas tenemos que tener la práctica de resolver estos temas que nos vienen de improviso no podemos quedarnos en blanco frente a una mamá que llora y que pregunta si va a poder ver a su bebé enfrentando a una abuela que le dice que no su pareja que obviamente quiere calmarla y no puede cuáles son las cosas que tendríamos que tener a mano herramientas nuestras para brindar en esta situación los dejo pensando y cuando más adelante lo podemos retomar bueno ya que prefieren seguir un poquito que horas son seguimos 15 minutos más y paramos 10 minutos si quieren yo a lo que voy es este vamos a empezar a hablar de una guía de duelo una guía básica que estoy armando con algunas herramientas y vamos a hacer bastante esquemáticos porque hoy lo sentimental lo agotó Martín así que vamos a hacer un poco capaz que en la que viene ahí retomamos el tema este más espiritual entonces se nos ocurre que una guía tendríamos que tener varias partes para empezar hoy estas tres partes de las cuales ya les digo que la tercera parte no va a dar para dar la obra pero sí empezar por describir algunos conceptos etapas y tareas del duelo y una parte más 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 que ver con lo que estamos haciendo permanentemente que es la intervención en la crisis e identificar los factores de riesgo en cada situación entonces vamos a hablar de algunos conceptos digamos nos toca andar en el en el límite muchas veces entre la vida y la muerte y muchas veces antes de nacer entonces qué es la muerte para nuestra sociedad que son temas muy digamos tabú por decirlo de alguna manera en algunos lados incluso haciendo talleres de hablar de la muerte porque no se habla ¿no? y de golpe uno encuentra la sociedad discutiendo cosas como eutanasia ese tipo de cosas cuando ni siquiera se habla de la muerte entonces en el tema que nos trae hoy claro algunos dicen ser o no ser ¿no? como Shakespeare otros dicen como Gabriel García Márquez la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir y hay muchos filósofos que han opinado sobre la vida y la muerte algunos dicen que en realidad somos un ser que nos realizamos cuando morimos Sartre decía que el hombre realmente generalmente muere antes de cumplir su tarea Tomás de Aquino decía que era la más grande de las desgracias humanas Michelle de Montaigne decía quitémosle lo raro acerquémosle a nosotros acostumbrémonos a ella no tengamos nada tan a menudo en la cabeza como la muerte algunos dicen que la muerte nos enseña a vivir o apreciar la vida Heráclito decía lo caduco está sujeto al cambio mientras lo espiritual es permanente Hegel la muerte libera al espíritu que está encerrado en la naturaleza Epicuro para qué preocuparse de la muerte si cuando el ser humano vive ella no está presente y Platón que al morir el alma es la que perdura o sea hay mucha mucho más que esto para decir sobre este gran complejo vida-muerte pero a nosotros nos toca una de las etapas ¿verdad? porque en los extremos de la vida es cuando ocurre con mayor frecuencia la muerte y la muerte de un niño nada menos suele ser muy devastadora para padres y familia cuyo duelo consta de un proceso prolongado y a veces incluso inconcluso la muerte del recién nacido afecta al equipo de la salud por lo que nos debemos capacitar debemos tener herramientas es lo que yo les decía podemos tener una situación de improviso pero no podemos estar faltos de herramienta para manejar esta tan difícil situación el duelo es una reacción emocional física y espiritual en respuesta a la pérdida de la muerte pérdida o muerte ¿verdad? porque a esto es lo que yo hablaba hoy con Martín no siempre el duelo es por muerte perdemos muchas cosas muy valiosas por las cuales podemos hacer un duelo puede ser un proceso prolongado inconcluso como les decía la palabra viene de dolor en latín y de guerra de combate o sea que ya hay incluida en la palabra duelo una especie de lucha lucha por sobrevivir a esa situación tan dolorosa y no hay situación más dolorosa que la muerte de un hijo y un hijo antes de nacer también marca para siempre y desencadena un duelo perinatal en la familia que es nuestra unidad a tratar la familia como ya lo hemos dicho en otros en otros talleres yo me puse como a buscar o a pensar en qué mitos tenemos con respecto al duelo y obviamente hay muchos yo elegí un poco estas frases porque me parece que algunas algunas como hay muertes peores que otras es un mito la pérdida es muy valiosa para el ser querido que queda se resuelve en un año tampoco hay tiempo los niños no sufren por ejemplo sin despedida no se resuelve no es que no se pueda resolver no se da en la muerte natural digo la muerte natural se puede dar a cualquier edad acá se hace más referencia al envejecimiento al ser humano que llega a la ancianidad pero el duelo se da igual el duelo es una enfermedad no es una respuesta fisiológica a una a una pérdida una respuesta que integra todo lo físico lo emocional lo espiritual los hombres sufren menos bueno este es realmente un mito tanto es así que a veces cuando no vemos que el hombre reacciona como la mujer quiere entendemos que no está sufriendo uno de los problemas que se crean en las parejas cuando están causando por esta situación el duelo perinatal no existe bueno esto es muy evidente cuando cuando no hay un espacio para esto cuando no se puede no hay rituales para esto ni ninguna religión en general lo trata como vamos a ver quien no llora no sufre como les decía esto es un mito los jóvenes lo llevan mejor los niños tienen otra manera de llevar el duelo muchas veces de acuerdo a su edad las manifestaciones diferentes del duelo no es que sufran menos para olvidar se recomienda un nuevo embarazo otro error que se cometía en el pasado y se pasa de una etapa a otra y todo acaba o sea da la sensación de que el duelo es pasar por una serie de etapas y terminamos con el duelo y termina concluido otro error que no podemos transmitir a nuestras familias en duelo entonces el duelo perinatal no es socialmente reconocido ni públicamente expresado a veces la madre no quiere salir ni de la sala donde está para que las demás no le pregunten qué le está pasando me ha pasado eso en el hospital también que no quieren salir en su barrio para que no le pregunten ni el almacenero de qué le pasó ¿verdad? se tiende a negarlo rechazarlo inhibirlo se exacerban los sentimientos de culpa vergüenza y soledad digamos que si hay algo que predomina en el duelo perinatal son los sentimientos de culpa por eso desde un primer momento tenemos que estar pensando en eso para ver las señales que nos da la pareja la madre para manejar esta culpa entonces el duelo perinatal a ver si no me salte ninguna creo que el duelo perinatal el concepto es más de pérdida perinatal la que queremos mencionar o sea vamos a ver por qué la OMS como ya les he dicho otras veces habla de perinatal en un tiempo de 22 semanas a 7 días en realidad la pérdida perinatal en la práctica y en mucha bibliografía se amplía muchísimo el periodo incluso hay algún autor que no lo puse acá pero que lo lleva hasta el año el duelo no es un estado sino una evolución cambiante incluso en el mismo día requiere tiempo genera cambios o sea no es el tiempo lo va a ser todo requiere un trabajo interno y un apoyo desde el equipo y desde lo social es personal no podemos decir que todos lo vamos a saber y que vamos a saber por protocolo manejarnos en un duelo porque es único porque es tan individual como las huellas digitales o sea cada ser humano llega a esta situación se nos enfrenta esta familia cayó acá por una situación es como es y tenemos que aprender a conocerla y a ver lo único individual de ellos para poder acompañarlos el duelo es una experiencia global que afecta a las personas en su totalidad en sus aspectos psicológicos emotivos afectivos mentales sociales físicos y espirituales por eso es que requiere un abordaje integral el duelo perinatal lo podemos ver este por ejemplo la pérdida por feto muerto intraútero intraparto desencadena además varias pérdidas que funcionan como estresores el rol de ser padre o madre la composición familiar con la que se imaginaba la confianza en la seguridad de otros hijos u otros embarazos ahora que pierde este embarazo teme perder otros embarazos los amigos o familiares que no respondieron adecuadamente a sus necesidades ahí hay que detectar para intervenir precozmente el contacto y la posibilidad de crear recuerdos y el derecho a mencionar a ese hijo en ciertos lugares como en el seno de su familia debe ser respetado y apoyado no a veces en estas situaciones necesitan como esa guía deshabilitación que uno les puede brindar desde la experiencia entonces las actitudes hacia la pérdida perinatal varían según expectativas de los progenitores prosperidad de la sociedad en la que viven obvio que la sociedad y la cultura a la que pertenecemos nos impregna de ciertos parámetros para manejar el duelo perinatal ¿verdad? la vergüenza es también lo oculto y el espacio que no le da nuestra sociedad y la cultura la mayoría de las religiones por ejemplo conceden escasa atención a las pérdidas perinatales y no hay rituales concretos que como sabemos los rituales ayudan a los duelos las despedidas ayudan y estaría muy bueno que cada religión tuviera un espacio para este tema el primer artículo que surge sobre el duelo perinatal habla de fue en 1959 y se informaba la madre acerca del parto y el bebé pero no se hablaba de verlo o tomarlo en brazos y además se recomendaba de otro embarazo en 1968 otro autor habla que los profesionales guardaban total silencio se sedaba a la madre para evitarle el dolor de ver a su hijo muerto y cuando despertaba el cuerpo de su hijo ya no estaba se trataba como un no suceso algo olvidable de inmediato se recomendaba buscar un nuevo embarazo cuanto antes fíjense lo curioso que uno a veces todavía percibe que el equipo bueno está esto ya fue ya pasó la mamá se agrada de alta al toque lo antes posible como que hay un poquito de esto todavía si ustedes lo analizan en el entorno de cada uno entonces pérdida perinatal ¿por qué pérdida? o sea el duelo es por una pérdida no siempre es la muerte hay pérdidas perinatales que son por embarazo utópico aborto espontáneo o inducido reducción selectiva de un gemelo en gestación feto muerto intraútero intraparto muerte de un prematuro bebés nacidos con anomalías congénitas los hijos cedidos en adopción hay duelo se pierde al hijo entonces un poco a mí no me gusta dar cifras porque cada uno y cada duelo es es el 100% y el que tenemos que nos tiene que enseñar pero sepan que cada minuto en algún lugar del mundo 8 bebés mueren en el primer mes de vida 6 bebés mueren en la primera semana y 8 bebés nacen muertos o sea no es algo tan infrecuente nuestro hospital se dice que mínimo hay un óbito por semana este y por supuesto que 400 bebés mueren cada hora por causas prevenibles cada año 4 millones de bebés fallecen durante la etapa neonatal o sea si será importante el estar preparado para acompañar estas situaciones si la muerte neonatal por más que nuestro país ha hecho un gran avance y ha disminuido la mortalidad infantil aspenza de mejorar la sobrevivencia de los prematuros no podemos olvidarnos que aún las cardiopatías se ve o malformaciones severas cromosomopatías o sea cada vez lo previsible se evita pero todavía tenemos muchos bebés que nacen y fallecen o fallecen en un interno entonces acá me parece una idea importante ¿no? porque acá hola me llamo Alma y hace unos meses un pedacito de mí me dijo adiós esto es una sensación muy importante que tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando el suceso se da o se pierde el embarazo o el hijo a veces no hubo ni tiempo de hacerse la idea de su hijo fuera de sí aunque cada vez es más precoz con los diagnósticos prenatales y el abordaje del embarazo cada vez se ha adelantado muchísimo la idea del hijo pero para los progenitores no es el peso no es la edad gestacional la que transforma al feto en hijo y lo dota de una identidad propia sino que es el lugar que ha creado en su corazón en su mundo afectivo lo que condiciona que lo consideren hijo y persona entonces fíjense en todo lo que se está perdiendo cuando cuando ese feto fallece en el útero o fuera del útero es el hijo el que está falleciendo entonces hablemos ahora un poco de las etapas del duelo ¿qué hora estamos? bueno vamos a cortar unos 10 minutitos para que tomen un café y seguimos ¿les parece? bueno si no les parece yo igual voy a calentar un cafecito bueno no los escucho pero asumo que sí ¿ok? bueno vamos a a ver no sé bueno la dejo acá voy a cerrar el coso no tengo que cerrar el micrófono pero no puedo acá está apagado pero acá no este no puedo el este si no no bueno no y hay Gracias. 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 Rita, me parece que tenés desactivado el audio ¿Qué? A ver si ahora Ahora sí, hay un poco de eco me parece con tu otro equipo Lo que pasa es que Porque acá me quiero Quiero que me vean por acá que se ve más nítido que en el teléfono No sé si es posible Bien, sí, sí, ahora se te está viendo Está, perfecto Bueno, podríamos decir que la fase del duelo Digo, como vamos a ver Kubler-Ross definió cinco etapas Pero podemos concentrarla en tres grandes etapas Como genera este autor Que dice, hay una primera etapa de shock Insensibilidad, atudimiento Dificultad funcional Esto es muy visible en el duelo perinatal Todos los que estamos en esto Seguramente percibimos este shock inicial Hay una segunda etapa de desorientación Y desorganización de la vida cotidiana Que marca mucho Y que es sobre la que tenemos que trabajar Para ayudarlos a reorganizar A pasar a la tercera etapa Que es la reorganización y la recuperación De la capacidad de disfrutar pero sin olvidar Que esta es una tarea final Muy importante del duelo Entonces hay distintos autores Desde Freud para adelante Que hablan de las etapas del duelo Pero que básicamente En el fondo Están hablando de lo mismo Diría yo Hay Kubler-Ross Que es la más nombrada en cuidados paliativos En 1969 Pero hay que atender que Kubler-Ross Acompañaba a enfermos moribundos Y que lo que describe son etapas En los enfermos Que van a morir Por enfermedad Entonces ella hablaba de una primera Etapa de negación Que le seguía en enojo Después había una etapa de negociación Que seguía de depresión De aceptación Y de esperanza A mí me gusta esto de No clasificarla como típicamente Se resumen las etapas de Kubler-Ross Negación, ira, negociación Depresión, aceptación Sino que hay Eso es un común resumen de todo esto Y hay otros que también Hablan de shock, negación Ira, depresión, negociación, aceptación Estamos hablando De etapas muy similares Porque algunos hacen más énfasis En un aspecto que en otro Más bien Pero desde el shock y parálisis inicial Frente a una mala noticia Frente a una pérdida O frente a una muerte El duelo perinatal Suele ser bastante extenso Sobre todo en la madre Hay una negación Un rechazo Pero esta primera negación Es muy importante Que la diferenciemos De la negación Más adelante Cuando ya se entendió Que hay un pronóstico malo Que hay riesgo de vida Que hay pérdidas importantes Que hay discapacidades Pero uno después prefiere Opta por pensar en positivo Y tomar un encuadre Y que mucha gente Cuando no distingue esto Dice Ah, pero estas personas No entienden Lo que realmente está pasando Nos pasa todos los días Con el equipo Y las familias Cuando no están muy al tanto De lo que viene pasando Esta familia Esta primera negación Es realmente No puedo creer Lo que me está pasando Hay un rechazo Porque mentalmente Tenemos un instinto De supervivencia De decir No, yo con esto no puedo Entonces no existe para mí Es una negación inicial Primaria Que también Tiene su duración Y que durante esta etapa De shock Y la denegación Es muy difícil Que no logremos Hacer entender Y que Más de uno Del equipo Tenga que repetir O volver a hablar Porque Capaz que Mientras le habla La psicóloga O mientras le habla El neonatólogo O los tetras Justo le cae la ficha Pero hay una etapa Bastante importante Donde la tenemos Que conformar Con que nos escuche Y muy posiblemente No nos esté entendiendo El enojo Rebelión Contra lo que le está pasando Es una reacción Válida también Que se ve Sobre todo En el hombre El hombre Es muy de reaccionar Con el enojo Así como a la madre Le puede durar Ese periodo de shock Bastante Incluso Días enteros Al papá Le suele durar La etapa De enojo De bronca Que incluso Lo vuelca Hacia el personal Y que podemos Mal interpretar De que es algo personal Una vez que el equipo Entiende Que ese enojo Es por lo que le está pasando Entonces El equipo Está más preparado Para atender Ese enojo Y no crear Discusiones O cosas que puedan Dañar el vínculo El miedo La depresión Una vez que uno Empieza a entender Lo que está pasando Obviamente tiene miedo Miedo a perder A perder lo que más quiere En la vida Como un hijo Y se deprime Si No puede La impotencia Contra lo que no puede Deprime muchas veces O tiene síntomas Muy parecidos A los de una depresión Y que Vamos a tener que estar Muy atentos A cuanto Esa depresión Deje de ser Reaccional A lo que nos está pasando Porque La depresión Enfermedad Tiene algunas Características Como por ejemplo La depresión Reaccional Busca ayuda O sea Busca A su familia No se queda solo No se aísla En cambio El deprimido Por enfermedad Se aísla Nadie lo entiende No hay nadie Que lo pueda ayudar Entonces Son conceptos Que uno tiene que ir manejando Para distinguir Cuando esta depresión Me tiene que preocupar Cualquiera de esas etapas Que se prolongue mucho Puede ser un primer elemento De riesgo Para un duelo Complicado Por lo menos Entonces La persona está triste Nos pasa muchas veces Que nos dicen Está muy triste Muy angustiada Muchas veces Ver a la persona llorar Nos pone muy mal Pero nosotros Tenemos que saber Que es un alimento De alivio Para esa persona El poder desahogarse El poder llorar El poder contar El poder hablar Entonces No tomemos el llanto Como algo Que tenemos que reprimir Siempre La aceptación Viene después De un trabajo De este trabajo intenso Que la persona va haciendo El periodo Que esto dure Por supuesto Que va a depender De la situación Que va a depender De lo vivido Previamente Acá no llega Una persona Por arte de magia Y está en esta No Esta persona Vivió hasta acá Y tiene una huella En su interior En su espíritu Que lo va a ayudar O no A manejar mejor Este duelo El perdón Como decíamos Hoy La culpa Es muy Muy importante En el duelo Perinatal Entonces Es muy Muy importante Que sepamos Que el perdón El poder Perdonarse El poder Perdonar Y el poder Perdonarse Es parte importante Del duelo Perinatal Y que muchas veces Nosotros lo manejamos Y hablamos De la culpa Y hablamos De por qué Se siente culpable Y hablamos Y sabemos Que no termina ahí Ese proceso O sea Le damos como herramientas Para que eso Continúe Por un mejor camino Y que logre Perdonarse Porque recién ahí Va a terminar El tema de la culpa No cuando nosotros Digamos No, esto no es tu culpa Eso hay que Comprenderlo también Y muy 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 importante Es la búsqueda De un sentido De por qué Este hijo Nació fallecido Por qué vivió Cinco días Por qué Digo El significado Que la familia Le dé Es muy importante Para el cierre De un duelo No tanto Uno no puede prometer Que van a ser vivos Si no lo No lo va a ser Pero sí Puede saber Que van a salir bien De todo esto Porque Y ayudarlos A buscar El significado Que cada familia Le da Entonces Como por arte De magia El darle un sentido También deja A la persona Como más serena Y tranquila Con ese duelo Que implicaba Una gran lucha Entonces Tenemos una Peculiar relación Con la persona muerta En la etapa Perinatal Muchas veces Basada en fantasías Y esperanzas Por eso es que No debemos Aniquilar la esperanza Ni interpretar Que mantener las esperanzas Es no entender Nada de lo que está pasando La muerte es brusca Inesperada Muchas de las veces Hay una sensación De irrealidad Bastante importante Esto no puede estar pasando El periodo de shock inicial Y esto es Digamos Yo llegué a esa conclusión Por experiencia De lo que me ha pasado Pero también He leído Mucha biografía Al respecto Y todos marcan Un shock inicial Muy prolongado Me ha pasado De ir a visitar A una madre En la sala Que está Y su bebé internado Y no poder hablarle De absolutamente Nada Durante dos o tres días Hasta que Al tercer o cuarto día La madre Quiere hablar De lo que está pasando Y lo único que hace Es llorar Por ejemplo Y hablo con el papá Y de que bueno De que no se asuste De que esta etapa Es así De que Pero bueno Sepamos Que nos puede pasar Que esto no es nada Anormal Y casi siempre Se acompaña De negación Uno necesita Tirar ese salvavida A nuestra alma Y es pensar Que esto no está Pasando Y sobre todo Poder pensar En positivo O sea Resaltar Lo bueno De lo que Nos espera Entonces Es muy importante Que uno Perdón que no lo tengo Entonces no se aprecia Pero cuando uno Da una mala noticia O hay una pérdida O una muerte Nuestra mente La mente De una madre Está como así Como en medio De una tormenta Pero nosotros Lo que podemos Estar viendo Por fuera Es esto Es una mamá Que no nos transmite Ni siquiera Estar atormentada Por lo que le está pasando Y nos preocupa Mucho esta situación Vemos una mamá Que no es presa Que no nos da Sensación De estar entendiendo Lo que pasa Nos encontramos Con Muchas veces Nos pasa Que nos encontramos Con esta primera barrera Sobre todo En la madre La madre Es la que A veces Este primer impacto Ya te digo El papá Como que tiene Más el enojo A flor de piel Pero rápidamente Entra en una etapa De angustia De llanto Que a nosotros Nos preocupa muchísimo Pero a mí me alivia Me alivia Ver que una madre Pueda llorar Porque realmente Si con lo que le está pasando No puede llorar Algo está pasando En esa cabeza En esa alma En ese espíritu Que tenemos que ayudar De alguna manera Entonces en lugar De salir corriendo Hay que habilitar Que esa mamá Puede llorar Estaríamos atentos A cuando una etapa Se prolongue demasiado Pero Habilitemos siempre Que podamos El llorar El enojo Como les decía El enojo También se ve en la mamá Mucho en el padre Como les decía Y muy de volcar En ¿Qué pasa? El duelo perinatal Este Tiene mucha culpa Implicada Entonces ¿Qué me alivia Cuando yo me siento culpable? El encontrar Que otro es culpable Eso es lo que más me alivia Lo más rápido Que me va a aliviar Entonces Si yo veo al papá enojado Que me culpa Por algo No lo tome Como algo Personal ¿No? Sino Ayudémoslo A resolver ese enojo Porque es el duelo Y lo que le está pasando Es lo que Realmente Lo tiene enojado Con la vida La madre Menos frecuentemente Está en una etapa De enojo Así Muchas veces Vemos al resto De la familia En una etapa De enojo Por la impotencia Que les da No poder cambiar Nada De lo que está pasando Muchas veces Una abuela Que vea a su hija Sufrir Que vea a su nieto Internado Y gravemente enfermo Sufre Y muchas veces Tiene muchos enojos Y uno Trata de escucharlos Trata de que se desahoguen De decirles Bueno Y después Recién Empezar A manejar El tema Del enojo La depresión La depresión Nos paraliza Entonces Es bueno Saber que Que hay que estar atento En la etapa De síntomas depresivos Que la persona No se centre En sí misma No se aísle Entonces Hay que mostrarle Que estamos Que apoyamos Hay que enseñarle A la familia Cómo apoyarla Cómo estar presente Cómo necesita La mamá O el papá Que estén Luego viene Una etapa En la que Se empieza a aceptar Lo que está pasando Entonces Hay Como Partes muertas Partes verdes Partes de esperanza Todo mezclado ¿Verdad? Donde se empieza A avilumbrar De que tenemos Que aceptar Lo que nos pasa Pero Lo que pasa En un día En una semana En un mes De duelo perinatal Puede ser esto O sea Es muy cambiante Vuelven las etapas No es que Como decía hoy Pasamos de una etapa A la otra Y cuando queremos Ya Pasó el duelo No A veces una etapa Se prolonga Más que otras Depende mucho De la personalidad También de la persona De si tenemos O no Patología previa Todo esto Es muy importante Esto es referente A las etapas En forma Pulida ¿Por qué importa Reconocer estas etapas? Es porque Nos va a influir Muchísimo En la comunicación Porque vieron Que todo lo que Les vine diciendo Es con respecto A la comunicación Con la persona Que está en duelo El duelo Porque Perdió Al embarazo El duelo Porque su hijo Nació y no es como esperaba Y está enfermo Y está internado En un CTI Y se puede morir Entonces Tenemos que centrarnos En qué Puede estar ocurriendo Para Poder Ayudar Acompañar Entonces Tenemos Reconocer la pérdida Respetar El duelo Así no lo logro ver Esto no me deja Bueno Lo dejo en chico Entonces Respetar A la pareja Muchas veces Muchas veces Nos pasa Que las parejas No se entienden Entre sí En pleno duelo Porque están Desfasados Porque están En otras etapas Y hay que ayudarlos A emparejar Y a que Uno no es espejo Del otro Sino que son Dos personas distintas Y que pueden estar En etapas distintas Y que pueden mostrar El sufrimiento De forma distinta La mujer Muchas veces No entiende Al papá Del niño Porque No está Manifestándose De la misma manera Que ella entiende Es el sufrimiento Y eso es lo que Nos pasa un poco A todos O sea Como decíamos hoy El mito de Si no llora No está sufriendo No No está mostrando Lo que sufre Que es muy distinto Entonces Hay que reconocer A otros dolientes En la familia A llegados A veces Están los hermanos Del niño Que son los olvidados Y Y ayudar A que la persona Pueda recurrir A la ayuda profesional Específica Cuando se requiere Entonces Durante el duelo La familia Transita por un sentimiento De desorganización Interna Negación Conmoción Shock Todo esto que estuvimos Hablando Pero también De anoranza Por momentos De desesperación Culpa Y todo esto Pasaje por todas Estas etapas En forma Intermitente En forma No en un orden Específico Es lo que nos va a Permitir Reorganizar El sistema Afectivo Una vez Que se hizo Consciente De la irreversibilidad De la pérdida O sea Perdió al hijo Su hijo No va a poder Con determinadas Discapacidades Que tiene Entonces Creo que una vez Que es consciente De esto O sea Y termina Aceptando Que una de las cosas Que yo más digo Siempre A veces Les estamos pidiendo Que tomen decisiones Antes de que haya Aceptado Lo que le pasa Y esas son Decisiones Que generan Mucho estrés Mucho estrés O sea Mínimamente Tiene que poder Aceptar Lo que está pasando La persona La familia Para que tomen Buenas decisiones Y Por supuesto Que el duelo Por un fallecimiento Va a llevar Mucho más tiempo Pero a veces Tenemos Una cardiopatía Un feto Incompatible Con la vida Y el mismo día Que le damos El diagnóstico Pretendemos Que tomen Las decisiones Bueno Hay que trabajar Eso Para que pueda Aceptar Lo que le está pasando ¿Sí? Este A veces hay Mamás Que continúan Con el embarazo Y cuando nace El bebé Quiere ver Si específicamente Era como nosotros Como el diagnóstico Prenatal Le había dicho ¿Verdad? Porque siempre Se está con la esperanza De que ojalá Se equivoquen Ojalá ocurra Un milagro No se pueden Aniquilar Esas cosas Sin tratar De llevarlos A la realidad Pero no Es nuestro objetivo Aniquilar Esperanzas Entonces El duelo Tiene tareas Tiene tareas Importantes Como Aceptar La realidad De la pérdida Trabajar Las emociones Y el dolor Adaptar A un medio A que el fallecido Ya no está O sea Tenemos que Reubicarnos En ese mundo Sin el fallecido Y recolocar Emocionalmente El fallecido Y continuar Viviendo Porque obviamente Que el fallecido No se va Siempre está Acompañando A esa persona Y Pero de qué manera Lo hace De qué valor Afectivo Este Uno Cuando fallece Un abuelo Lo puede Reubicar De acuerdo A la edad Si es el hijo Si es el nieto Por las cosas Que le decía Pero ya con Afectos Y con Recuerdos Que no generan Sufrimiento Como en la primera Etapa Entonces El duelo Tiene tareas Como dar Significado Al dolor Yo creo que Es el principal La principal Tarea Del duelo Transformar Ese dolor En Un significado Que puede ser El amor Que puede ser Lo que Unió a la familia Esta situación Este bebé Un montón De cosas Que se dan Realmente Pero que Uno tiene Que de golpe Ayudar A veces En las primeras Etapas No surge Lo del significado Esto empieza A surgir Una vez Que acepta Lo que Le está pasando Y muchas veces Mucho tiempo Después Cuando vienen Para una devolución De una necro O algo Nos dicen Sí Porque nosotros Encontramos Que esto Nos generó Una situación Familiar O familiares Que nunca Veíamos Ahora Nos reencontramos Digo Hay muchas Etapas Donde Se ve El significado Como una De las cosas Importantes Para cerrar El duelo Urge Urge Aprender Recursos O sea Nosotros venimos Con los recursos De lo vivido Hasta ahora Las situaciones Que hemos enfrentado Desde Desde chico Desde el primer duelo Que hemos tenido En la vida Nos fueron generando Recursos Para afrontar ¿Qué pasa? ¿Por qué entramos En una crisis En esta situación? Es porque Los recursos Que traíamos No nos alcanzan Para enfrentar Esta crisis Entonces Urge Aprender Estos recursos Y De nuestra mano Ayudar a entender Donde ellos tienen Los recursos Para agarrarse Entender Para aceptar Sin culpa Esto es lo que decía Un poco Martín No es solo entender Sino comprender Y la culpa Está siempre O sea Si ustedes Como Yo siempre digo Una de las preguntas Que me gusta hacer Es ¿Por qué piensa Que le pasó esto? Ustedes dirán Qué loco Preguntar eso Y sin embargo Genera respuestas Insólitas Para nosotros Que Con nuestra mente No llegaríamos nunca A pensar De que ¿Por qué esa mamá O se separó O tuvo una situación De violencia O tuvo un duelo En el medio Del embarazo? Eso le generará A su hijo Determinada situación Entonces Hay que sacarlo A la luz Y hay que traerlo A que lo pueda hablar Como primera medida Para que Más adelante Pueda perdonarse Lograr perdonar Y amarse Aprender a ser bueno Con uno mismo Y aceptarse Como uno es Y lo que puede Es de las cosas Más difíciles Y el duelo Y el duelo Y el duelo nos expone A esto Porque realmente Si somos malos En algo Son En perdonarnos A nosotros mismos Amarnos A nosotros mismos Y amar A nuestro entorno Sin juzgar Y organizar Una realidad Diferente Ese hijo Que se perdió Ese embarazo Que se perdió Bueno Acá estamos Bueno Muchas Muchas familias Lo resuelven Y en su debido Momento Plantean Un nuevo embarazo Con mucha angustia Y temor Tanto es así Que nos llaman Para decirnos Que se van a embarazar Después para decir Que se embarazaron Después para decir Que se controlaron Después para decir Que tuvieron Un hijo sano Este nos manda Fotos de su hijo sano O sea Requiere tiempo Acá no es que Siempre se recomienda Que por lo menos Nueve meses Un año No se vuelva a embarazar Eso es algo Que para nosotros Si nos preguntan Tenemos que saber decirlo Pero yo lo que más Insisto Es en que Lo haga Cuando Está Física Y mentalmente Preparada Para un embarazo Que sabemos Que le va a generar Cierta angustia Por todo lo que Le pasó en este Y va a estar Temerosa De que esas cosas Le pasen ¿En qué horario Estamos? Cinco Bueno Todavía tenemos Un rato Si se cansan mucho Me dicen Igual Vamos a dejar Alguna cosa Para la próxima Pero Vamos a ver Esta segunda parte Que de acompañar Habló mucho Martín Yo solo quería Como Rescatar Un poco Unos conceptos Importantes Cuando uno habla De La etapa Perinatal ¿Qué cosas Tenemos que O sí o sí Saber hacer Para acompañar Entre otras Cosas Aceptar Sin juzgar Lo que yo le decía Ellos no eligieron Estar acá Con nosotros Ellos Caen En esta situación Por lo que le pasa A la señora O al bebé Y estar En plena adaptación De esto Que les sucede Y nosotros Somos los que Tenemos que Aceptar Saber Aceptar Sin juzgar Porque muchas veces Tenemos diferencias Culturales Diferencias Religiosas Diferencias Digo Diferencias entre las Personas Puede haber muchas Pero ellos Son los que están Pasando por esa Situación Y se merecen Que no juzguemos Su forma De funcionamiento Familiar Su forma De convivir Su forma De vivir Su forma De ganarse la vida Su forma No Nos compete Juzgar Por otro lado El apoyo Al vínculo Mostrémosle A esta mamá A esta familia Cómo vincularse Con este bebé Que no es el que esperábamos Muchas veces Las mamás Tienen Miedo De ir a verlo Dicen No, yo no voy Porque si voy Me pongo a llorar Y capaz que le paso Algo al bebé Este Digo Tenemos que ayudarlos A poder acercarse A ese bebé A poder Si bueno Se puede tocar Se puede acariciar Hablar con la enfermera Que está con ese bebé Gravemente enfermo Y que puedan intervenir La familia A la medida De lo posible Claro que tenemos El enemigo Del COVID Ahora Que no nos permite Cuando hoy Martín nombraba Quien se siente libre Yo digo Bueno Hoy no nos sentimos libres Ni siquiera De abrazar a otro Porque nos parece Que estamos haciendo algo mal Cuando realmente El estrechar la mano De la persona Que está En esta situación Es lo más común Y corriente Pero hemos llegado Al punto de que Nos cuestionamos Ese vínculo Pero bueno Dejando de lado Esa situación Creo que hay que Mantener por respeto A los bebés Y a la familia Y a su entorno Este apoyo Al vínculo Y advertir Sus necesidades Necesitamos una escucha Activa Y empática No es lo que a mí Me parece que necesitan Sino Que ellos Necesitan Realmente A veces a mí Me preguntan Cómo hago Lo que hago O por qué Puedo estar En una situación Sin estar Dramáticamente Estresada Porque yo Estoy observando Cuáles son Las necesidades De esa familia Por dónde yo Tengo que estudiar O sea Estoy ocupada En observar Y eso es Algo que se los Quiero transmitir Que como ejercicio Es muy importante Que frente al dolor Que puede producir Una situación Nosotros busquemos Esa forma activa De participar O sea Observando No quiere decir Que estemos hablando Estamos escuchando Estamos observando Estamos Por qué El diagnóstico Prenatal Nos ofrece Un tiempo precioso De conocer a las personas Porque después Cuando estemos Frente al duelo Mismo Nos enriqueció De lo que Esas personas Dan O pueden dar O por dónde Pueden tener los recursos Nos habló De la familia Nos habló De la pareja Nos hablaron De tantas cosas Y bueno Eso tiene que ser usado A la hora De que lo necesiten Ellos Y por otro lado Aliviar la mente Intentar Que se alimenten bien Que descansen bien Mostrarles un camino Por dónde descansar la mente Que a veces Por ejemplo Hacer algo que le guste Leer un libro Pintar mandalas No sé Pero conociendo A las personas Uno se da más ideas Entonces Tenemos Tenemos que enfatizar Que aliviar la mente Es posible No es como que Hay que encerrarse A sufrir No Podemos darnos El gusto de estar Si vamos a casa Y tenemos un hermanito De disfrutar Con el hermanito La tarea que sea Que se imponga Bueno Si no están cansados Vamos a seguir Un poquito más Cualquier cosa Me frena Vamos a hablar En esta parte 2 De la guía Del duelo La intervención en crisis La intervención en crisis Es algo que todos Debemos hacer No es algo para Que lo haga el psicólogo Cuando viene La semana que viene Si tenemos psicólogo A mano todos los días Por supuesto Que nos tiene que ayudar En esto Pero es algo Que tenemos que incorporar Porque a todos Los que trabajamos En la etapa Perinatal Nos toca Trabajar Con las crisis Que genera Esta situación Entonces Lo que Tenemos que Es una palabra Que viene del griego Decidir No sea En la crisis No nos alcanzan Los recursos Como decíamos Hoy Tenemos que aprender Para salir adelante O sea Es temporal Es un estado temporal De trastorno Y desorganización Con incapacidad Del individuo Para manejar situaciones Utilizando métodos Acostumbradamente Previos Y sin poder lograr Un resultado Sea positivo O negativo O sea La persona está Como Todo por aprender Como una página En blanco En la que Hay que ver Cómo la va labrando Cómo la va dibujando Y por dónde Podemos ayudar ¿Es necesaria? Sí Es parte De la existencia Vital de las personas Y hay distintos tipos Por supuesto Que en una familia Hay distintas crisis Cuando se van los hijos Cuando son grandes Cuando fallecen Los abuelos Cuando Y acá Hay una crisis En la etapa Perinatal Por un evento Perinatal Entonces ¿Qué tarea Tenemos que hacer En la crisis? Tenemos que identificar Las necesidades Las dificultades Las preocupaciones Y temores De la familia Para poderlas Eliminar O atenuar Porque uno a veces Cuando empieza Idealmente Con todos estos conceptos Uno piensa Que va a eliminar Sufrimiento No No podemos eliminar Porque además El sufrimiento Es necesario No es que Lo Festeje el sufrimiento No es por ahí que voy Pero sí Esta crisis Genera sufrimiento Necesaria Para salir adelante Entonces Amiguemos No como digo yo Con el sufrimiento No pensemos Que es el cuco De todo esto Viene por algo Viene porque La persona No está preparada Para enfrentar esto Y tiene que Hallar Los recursos Necesarios Entonces Por otro lado Vamos a evaluar Y potenciar Los recursos De la familia O sea ¿Qué pasa? Nosotros estamos Durante un periodo De internación Con la pareja La familia La madre El niño Pero cuando se van O porque el hijo Falleció O porque el niño Tiene discapacidades ¿Quién va a ser Realmente el apoyo Para esa pareja? Es su familia Por eso es que Tenemos que conocer Muy bien Durante la internación ¿Cuáles son Los familiares? Los familiares Que realmente Van a estar Una vez que se vayan Del hospital Y los apoyen Y por otro lado Evaluar factores De riesgo Previniendo complicaciones O sea Nosotros tenemos Que estar siempre Monitoreando Esta etapa Para detectar Aquellas situaciones Que o sí o sí Requieren una ayuda Específica O sea Nosotros Como todo El psicólogo No sabe de neodatología El neodatólogo Tiene que adquirir Estas herramientas Pero no es psicólogo O sea Hay cosas Que sí vamos a tener Que necesitar Psicólogo O salud mental Como lo dicen En algún hospital Entonces Dentro de la primera etapa Que es identificar Necesidades Difficultades Preocupaciones Y temores De la familia Para atenuarla Es muy importante Si tenemos tiempo De conocimiento Como nos da El diagnóstico prenatal En general Es muy valioso Tenemos mucha Información ahí Es muy importante Conocer Cómo la familia Está Entendiendo Lo que pasa Y qué significado Le está dando Como ya les digo A veces El significado Demora A veces Hay problemas En encontrar Un significado Y muchas preguntas Vienen Pero por qué Me está pasando A mí No puedo creer O sea Hay necesidades Espirituales Reales Que atender ¿Por qué me pasa A mí? ¿Por qué nos pasa A nosotros? Este Es muy común Decir Bueno Hay padres Que dejan A sus hijos Que abandonan A sus hijos Y nos viene A pasar A nosotros Esto Entonces Hay que Reenfocar Hacia Lo que ellos Encuentran valioso Por eso Es importante El conocimiento De la familia ¿Verdad? Este Y tratar De saber Que dentro De esas Exclamaciones De por qué A nosotros Hay mucho Sentimiento De culpa Que tratar No nos olvidemos Nunca De eso Entonces Las interacciones De distintos Factores Pueden influenciar La forma De afrontar El tipo El tipo De vínculo Un aborto Muy pequeño Tiene un tipo De vínculo Aunque ahora Cada vez más Precoz Se tiene La idea De hijo Fuera del útero Con embarazos Muy chiquitos Ya Pero bueno A veces Ni se enteró Que estaba embarazada Y lo pierde Circunstancias De la muerte Puede ser Brusca Una mamá Que de la nada Fallece El bebé Inútero ¿No? Ella no sintió Nada No No tuvo Síntomas Ninguno Y Van a hacer Una ecografía Y encuentran Que el bebé Falleció Recursos Personales Familiais O sociales O sea Son personas Que se aíslan Que viven solas Que no tienen familiares Muchas veces dicen No, nosotros no tenemos familiares En realidad Es que ellos Están peleados Con el resto del mundo Y cuando empezamos a acercar A algún familiar Son terribles familiares Que se preocupan mucho El tema es Descubrir Esos familiares Que van a ser recursos Para ellos después Pues tratar de rescatarlos Y qué Apoyo social Pueden tener La personalidad De cada uno Obvio Que influye Hay personas Que son más extrovertidas Y propicias Para decir Lo que les pasa Y otras personas Que cuesta mucho más Llegar a ellas Pero no por eso Tenemos que dejar De intentarlo Y de Porque a veces Las personas no hablan La otra vez Bueno Me avisan De que había una señora Con un óbito Y yo voy a hablar con ella La señora no hablaba No la conocía No nada Me senté De frente a ella Y empecé a explicarle cosas Y levantó la mirada Y me dijo Bueno Esto es lo que yo Precisaba Entonces A veces Hay muchas cosas Que se perciben Y no está Tanto en las palabras ¿Sí? Entonces Estrategias Capacidades Y recursos Que haya puesto En marcha En otras situaciones A veces Con los familiares Bueno ¿Cómo se manejaba? Uno le puede decir ¿Quién le ayuda Normalmente A tomar decisiones? ¿Quién es importante Para usted? ¿Usted quisiera Que alguien más Estuviera acá Para ayudarnos A tomar decisiones? Me parece que eso Es muy importante Darle Habilitarle A que se apoye En su propia familia De golpe De golpe Es el padre De golpe Es la madre Entonces Hay necesidades Sí En la crisis Información Soportable Esto es algo Que hago mucho hincapié Porque Tenemos muy metido En que tenemos Que decir la verdad Y que tenemos Que dar mucha información Y cuando vamos A informar A la familia Tenemos mucha información Informamos 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 Y no miramos Que entre medio Las lágrimas van Vienen Se secan Y pasan un montón De cosas Si uno observa Entonces A veces Hay que pedirles Permiso Para seguir informando ¿Le parece Que hablemos De esto ahora? ¿Le parece Que hagamos Un descanso Y mañana Lo volvemos a hablar? Dependiendo De la situación Y lo que apremie ¿No? Pero hay que dar Espacios Así sea Un rato O esperar A que llegue Un familiar Porque es importante De que Esa información Esa mala noticia Que de alguna manera Estamos dando Sea soportable Para la persona No es fácil Concebir esta idea De información soportable Que es graduada Que es verídica Es verdad Sí Pero que a veces Tiene que ser graduada Nosotros a veces Le decimos Ahora no estamos Hablando de determinadas cosas No porque No las vamos A decir Sino porque Nos vamos a tomar Un momento Para que Usted descanse Y después Seguimos conversando De esto Un apoyo Tiene que ser ajustado A las necesidades El equipo También tiene necesidades ¿No? Sí Y la familia Y a veces Están desfasados Y tenemos Que intervenir Cuidar Y estar Con el ser querido A veces A veces No les es posible Por ese shock Inicial Que los paraliza Y que después Eso sabemos Que les crea Sentimiento de culpa Por no estar O sea que Tenemos que poder Ayudar A cuidar Y estar Con su ser querido Porque les va a ser bien Para estar tranquilos Más adelante Con lo que hicieron Y le dieron A su bebé Respetar La intimidad Y privacidad Por supuesto Quieren quedarse solos Ahora que recibieron Esta noticia Quieren estar Un poco solos Quieren llorar Lo que ellos Quieren hacer Solos Respetar Reconciliarse Y expresar emociones Es parte De las necesidades A veces Están peleados Hasta con el mismo Dios Y nos ha pasado Madres que cuestionan Y que tenemos Que intervenir Que capaz que en otra charla Podemos ir A ese apoyo espiritual Que necesitan Las familias O las parejas Entonces necesitan Ayuda Ayuda a relacionarse Con el enfermo A tomar decisiones A reorganizarse A nivel familiar A aceptar Que se está muriendo Su hijo Saber que se moría Sin dolor Esto Es La mayoría De los padres Piden Que no sufra Darle permiso A morir Esto es de las cosas Más difíciles Que tienen que hacer Los padres Permitirles morir Y aunque parezca Que un recién nacido No se influye Por esto Tengo En la experiencia Varios casos Que me han demostrado Que sí Es así Muchas veces Muchas veces necesitan Que sus padres Lo dejen partir Despedirse Enfrentar el momento A veces hay personas Que no pueden hablar Del momento Pero si uno sabe Que está muriendo Que está agonizando Está bueno hablar De los deseos Y de cómo despedirse Conocer Qué se hará después Y saber Qué se contará Con el apoyo En el duelo Eso es muy importante Entonces en la crisis Estamos bien de hora ¿No? Cinco y cuatro Tenemos que evaluar Y potenciar Sus recursos O sea Nunca vamos a tener La respuesta exacta Si no la buscamos En ellos Si no buscamos En ellos Qué es lo que tienen Que tenemos que potenciar Para salir adelante Todas las personas Lo tenemos El tema es que tenemos Que aprender Sobre esta situación nueva Que nos está pasando Y que nos dejó En una situación Lamentable Porque nos dejó Shockeados Nos dejó Sin recursos Y tenemos que encontrarlos Es como que tenemos Que salir A pescarlos Si no existieran Estos recursos Es muy importante Adiestrar En la medida De lo posible A la familia En estrategias Para manejar emociones A veces He encontrado Alguna mamá Que cruzando Un segundo embarazo A la misma edad Que perdió La anterior O falleció Su hijo En ese momento Hay un gran tabú Sobre lo anterior Que pasó Y ni siquiera Se puede hablar Por el nombre De su otro Bebé perdido Y entonces Bueno Reunirse con la familia Y manejar La situación De cómo nos vamos A mover Es posible Manejar Buscar los propios Recursos Que esa persona Tiene Porque la respuesta Exacta Para cada persona No la podemos Tener de antemano Podemos tener Algunas vías Por donde llegar Pero si no Escuchamos a la persona Si no entendemos Sus emociones Si no trabajamos Esos pensamientos Que le vienen Y que los traemos A la luz Este No podremos ayudar En la solución O sea En que ella Encuentre Sus propios recursos Yo no le puedo Imponer Algo que a mí Me sirvió ¿Sí? Puedo Sí comentar Una experiencia Y puedo asesorar Si sé lo que es mejor Para la persona ¿Cómo no? Pero la persona Tiene que entenderlo Por sí misma Entonces Encontré Este modelo De afrontamiento Que se dividiría En dos tipos Un no puedo O sea Perciben la pérdida Como un hecho amenazante No tengo recursos Y por otro lado Tengo que salir adelante Perciben la pérdida Como un hecho traumático Y doloroso Pero confían En esos recursos Para afrontar Y yo creo que Un poco Lo que hacemos En la tensión En la crisis Que se genera En esta situación Es esto Transformar el No puedo Por el Tengo que salir ¿No? Ayudarlos a encontrar Ese pasaje No es que uno Se elija En una manera Y se quede En esa manera Sino que Vamos a tener A lo largo Del tiempo Un cambio Puede llevar Mucho tiempo En algunas personas Puede ser más rápido También va a depender De la situación Y del entorno Del apoyo familiar De experiencias De experiencias vividas Me gustó Porque describe Muy bien Esta situación Este poemita Que encontré Que es Puede llorar Porque se ha ido O puede sonreír Porque ha vivido Puede cerrar los ojos Y rezar Para que vuelva O puedes abrirlos Y ver todo lo que ha dejado Tu corazón Puede estar vacío Porque no lo puedes ver O puede estar lleno Del amor que compartiste Puedes llorar Cerrar tu mente Sentir el vacío Y dar la espalda O puedes Hacer lo que a ella Le gustaría Sonreír Abrir los ojos Amar Y seguir Creo que este Transmite De una forma muy linda Lo que es el duelo Y creo que nuestra tarea Está ahí En poder ayudarlos A hacer Esa Por decirlo de alguna manera Metamorfosis El objetivo También de nuestra intervención Es ir evaluando Factores de riesgo El objetivo de la atención Es favorecer La elaboración De un duelo sano Facilitar los procesos psicológicos Para un duelo anticipatorio Permitir la expresión emocional Y el reconocimiento De la pérdida Prevenir un duelo complicado Y favorecer La adaptación O sea Tenemos que diferenciar El duelo complicado Del duelo patológico O sea Si tenemos personas Con patologías previas Muy probablemente Tengamos duelos patológicos Aunque yo he visto Personas con enfermedades Psiquiátricas Con el duelo más sano Del mundo Pero Podemos prever Que nos puede pasar Pero el duelo complicado Pero el duelo complicado Es en el que tenemos Que ir viendo Por qué Entonces vamos a identificar Un poco los riesgos El duelo en principio Como les decía Es un proceso normal Y cumple una función adaptativa Digamos Frente a cualquier situación Nosotros vamos a reaccionar Con emoción Pero después tenemos que pensar Sobre esa emoción Y el duelo Es como el pensamiento De eso que nos surge Como primera medida ¿Verdad? Tenemos que reflexionar Y encontrar el significado No requiere en general Intervenciones específicas O psicofármacos Y ayudar a que el doyente Disponga de esos recursos O sea Que los reconozca Que los tiene Y que los pueda usar Tanto internos Como externos Y Mostrarles el camino Que esos recursos Así como los pudo usar En otros momentos En este momento Les puede ayudar ¿Sí? La elaboración del duelo Comienza en el momento En que se tiene conciencia De la pérdida Obviamente Y diversos estudios Muestran Que es una causa importante De morbiomortalidad En la familia Después del fallecimiento Por eso es que Es tan importante El monitoreo De qué cosas Se están complicando No solo en la mamá O la pareja Sino en la familia entera Por eso la familia Es la unidad Que tenemos que tratar Entonces como factor de riesgo Yo puse acá Los más grandes Que tenemos que así Que reconocer Pero en otro momento Vamos a ir profundizando Si la persona Tiene un retorno cognitivo Al grado de dificultar La comprensión De lo que está sucediendo O patología psiquiátrica Previa O alguna discapacidad Que nos altere La realidad De lo que está pasando O la comprensión De la misma Un duelo reciente O no resuelto Nos hemos encontrado Con duelo De hace 10 años Del fallecimiento De una madre Un padre Que no está resuelto Hoy cuando se le está muriendo Un hijo Y que si no lo trabajamos Posiblemente Las cosas No puedan ocurrir Sanamente Y sobre todo La despedida O sea Que las personas Se puedan despedir Depende también De que puedan Medianamente Resolver Esos duelos abiertos Una disfunción familiar Digamos Discapacitante Diría yo Porque las familias Disfuncionales Se acomodan De alguna manera Siguen funcionando Pero son más propensas A tener reacciones Complejas Entonces Es porque Hay una cosa importante De la función familiar Que es Cómo se atiende La necesidad emocional Del otro A veces La disfunción Está ahí Y nuestra tarea Es también Ayudar En normalizar Para esta situación Esa función Y la dificultad En el apego O sea Muchas veces Teme El apego Con un bebé Que está en el útero Porque no va a sobrevivir O porque Ese bebé que nació Va a fallecer O porque Entonces Hay como una falsa idea De que El apego Hace sufrir Mucho más después Todo lo contrario Y uno tiene que explicarlo De que el apegarse Le va a dejar El alma tranquila La conciencia tranquila De que le dio Todo su amor Y lo acompañó Y eso permite Liberar un poco El no me voy A comprometer Con este bebé Porque así no sufro Traigo acá Un dato De un autor Que habla Escribe mucho Sobre el sufrimiento Y que es persona Y me gusta Ver Lo que es persona Porque Nosotros tenemos Personas Estamos tratando Personas Y la persona Se construye Alrededor de un cuerpo Un carácter Y una personalidad Un pasado Y una memoria Una educación emocional Una forma de afrontar Dificultades Una historia Una cultura Una familia Experiencias personales Una red de relaciones sociales Y también Una relación Consigo mismo Una vida interior Sueños Creencias Aspiraciones Y miedos También tiene una dimensión Espiritual O trascendente Referida a la cualidad De pertenencia A algo mayor Que uno mismo Que sobrepasa La propia dimensión Física y temporal No siempre Es religiosa Esta trascendencia La amenaza A la integridad De cualquiera De esta estructura De relación Puede ser fuente De sufrimiento Esto es importante Porque decimos Sufrimiento Muy libremente Y en realidad Él dice Que el sufrimiento Es el estado Específico De distrés Que ocurre Cuando se percibe Una destrucción Inminente Del individuo O sea Cualquiera De estas cosas Que mencionó Que está amenazada Puede generar Sufrimiento Entonces La destrucción Inminente Del individuo Continúa Hasta que Continúa Perdón Hasta que la amenaza De desintegración Haya pasado O se haya resuelto O sea De alguna manera Se restablece Esa situación De integridad Y algo Importante También Es referirse Al sufrimiento Crónico No tanto Por el tiempo Sino por Lo que no desaparece De forma rápida O fácil Y que yo Entiendo Que un poco De esto Es lo que hay Cuando uno habla De duelo complicado Entonces Bueno acá Voy a abrir Para que A ver si lo puedo Ahí está Importante Entender Que el recién nacido También tiene Necesidades emocionales Porque a través De ellas Vamos también A trabajar Con la pareja Y la familia Una de las primeras Reacciones Que tiene el bebé Es el llanto Y no sé Porque el llanto Del bebé Recién nacido Se tolera Mucho más Que unas lágrimas De la madre Porque si la madre Llora Salen corriendo A buscar al psicólogo Pero el niño Que llora Puede llorar Es su forma El llanto Ha de ser consolado Es una Una demanda Una necesidad Por supuesto Que al atender Sus necesidades básicas Empieza a desarrollar Su mundo emocional Se siente atendido Cuando Frente a la pregunta Que me hago Si recién nacido Sufre Estudiando Un poco Algunos Algunos documentos Encontré Que el desarrollo De nuestro cerebro Se forma Antes que el sistema Alítmico Que la corteza cerebral Y sentimos Antes que pensamos O sea Podemos no ser conscientes Pero podemos sentir Entonces el niño Necesita Seguridad Y protección Amortiguarle Los estímulos ambientales Respuestas adecuadas A los mensajes Que emite Y acá es donde Tenemos que ayudar A la mamá Las mamás Tienen sentimiento De mala madre Porque no pueden Con ese hijo Que está enfermo No saben por dónde Acercarse Ni cómo atender No percibe Las necesidades Que el niño Transmite Ayudarle a establecer Ritmos Estimular Estimulación Tactil Visual Auditiva Y emocional Adecuada Contacto físico Y cuidados Predecibles Entonces El apoyo Al vínculo Requiere Un no Al dolor O disconfort Del recién nacido Esto es Grande Como una casa No podemos permitir Que el niño Esté con dolor O disconfort Porque va a influir Negativamente En nuestra relación Con la familia Y seguramente En el vínculo Que la familia Tiene con su bebé Entonces Perdón Que si no No puedo ver Todo Acá Entonces El bebé Necesita Y tiene derecho A recibir cuidado De los padres En la internación A que se ayude A sus padres A reconocer Las necesidades Del niño Que es diferente Del que esperaban Y en condiciones De alto riesgo Biológico Muchas veces A ser visitados Por la familia A puerta abierta Entiendo que El COVID Nos ha limitado Mucho Pero tenemos Que Entrar A valorar O sea Los beneficios Y los riesgos Y muchas veces Estamos metiendo Muchos riesgos Que no se condicen Y los beneficios Son muchos más O sea Que con la seguridad Adecuada Para cada entorno Que cada institución Propone Debemos permitir Las visitas De los familiares Y de los padres Obviamente Entonces Prediquemos con el ejemplo Mostrando Cómo se puede interactuar Con su bebé Transmitiendo Mismos seguros Suaves Y demos contención Al recién nacido Sin juzgar Ayudemos a comprender Lo que sucede Acompañemos Ese sentimiento De mala madre Ayudándola A que no es así A que su bebé Requiere De un aprendizaje Está en una situación Que requiere De un aprendizaje Este Y este Y que si ellas lloran No deben dejar De ir a verlo O sea Si les produce llanto El ir a verlos No es motivo Para dejar de verlos En esos puntos Hay que acompañar Expliquemos El funcionamiento Del área De cómo Este De cómo ellos Pueden estar Presentes Este Que los padres En lo posible Pasen juntos Por ejemplo En el bebé Internado Gravemente enfermo Este Y bueno Y nosotros insistimos Siempre con la comunicación Empática Asertiva Y adecuada De la familia Como un papel importante La escucha activa La atención al lenguaje No verbal Porque a veces Estamos diciendo cosas Que se contradice Con lo que estamos Transmitiendo Con nuestro Lenguaje Entonces La madre Y el padre Tienen derecho A ver a su bebé Aunque no ha Fallecido Tienen derecho A despedirse De él Derecho A tener su imagen Derecho A darle un nombre Derecho A llorar A su hijo Que no llegó Derecho A llorar El sueño Que se rompió Derecho A ser escuchados Derecho A que sus sentimientos Sean validados Derecho A ser acompañados Por profesionales Formados Derecho A que se escuche Su voz No sé Cómo estamos de hora Pero bueno Por hoy Vamos a terminar Con una carta De una madre Que me escribió Hace mucho tiempo Una mamá De gemelares Yo ingreso A la supervisión Un día Me encuentro Con que el bebé Estaba falleciendo Y entonces Esta mamá Un tiempo después Me escribe Cuando él estaba Ya en los últimos momentos Quizá Ya se había ido No lo sé Pero tú me sugeriste Que lo tuviera en brazos Yo no quería Quizá por miedo No sé Y te dije que no Y tú me insististe Y me dijiste Nosotros ya hicimos Todo lo que podíamos hacer Lo único que no podemos Es darle el amor Que le pueden dar los padres Y me lo diste Lo tuve en brazos No sé cuánto tiempo Pero es suficiente Para decirle Todo lo que Que lo quería Y sobre todo Para aceptar Que tenía que despedirme Y para darle Todo mi amor Y gracias a ese momento Que pasé Con él Siento que estuve A su lado Hasta el final Y que él Se fue rodeado De amor Bueno En realidad Para lo que más Quería escribirte Es para agradecerte Todo lo que hiciste Por nosotros A nivel profesional Sé que diste lo mejor Pero no te quedaste ahí A nivel humano Fuiste un cuidad importante En el peor momento Que nos tocó vivir En la vida Estuviste Para darnos Todo tu apoyo Y hay algo Que tú quizás No sabes Que pasó Pero para mí Fue algo Que hizo Una diferencia Muy grande En la forma En la que llevo Adelante El duelo De mi bebito Seguramente Si no hubiese ocurrido Así Ahora estaría Arrepintiéndome De haberlo Dejado solo Y no podría Hacer el duelo De forma serena Así que quiero Que sepas Que siempre vas A estar presente Porque fuiste Una protagonista En toda esta experiencia ¿Por qué les pongo Esta carta? Para que reflexionen Que para los padres No es un momento Que se olvide Es un momento Que es como un video Que uno Permanentemente Lo vive Lo va cambiando De golpe Y poniendo En el lugar emocional Que corresponda Pero de por vida Quedamos en ese video O sea No nos vamos O sea Entonces Tenemos que elegir Cómo estar En ese video De los padres ¿Sí? Bueno Voy a mencionar Rápidamente Que el equipo Cómo puede con esto ¿Verdad? Son situaciones Muy dolorosas Y fuertes Una Después vamos a hablar Más profundamente De esta etapa Pero sí perder el miedo A expresar lo que sentimos Tengo ganas de llorar Esto No puedo con esto Darle el paso A otro compañero Si es necesario Habilitarse el no puedo De alguna manera De alguna manera Muchas veces Pensar Que no podemos Es porque no entendemos Lo sencillo que puede ser Alguna gestión Como sentarse Al lado de la persona Que está sufriendo Y escuchar Es algo Es algo que podemos hacer Todos Pero a veces La persona Que está en el no puedo No se da cuenta De eso Entonces Trabajar En equipo Hacer reuniones Antes Durante Después Del suceso Puede ser muy importante Como decía Gabriela En la charla pasada Después de un fallecimiento Bueno ¿Qué sentimos? No solo ¿Por qué se fue? Sino ¿Cómo nos quedamos Después de eso? ¿Qué nos dejó a nosotros? Porque seguimos viviendo Y es la vida misma La que transitamos En nuestro trabajo Hablar de sentir En este tema Es una herramienta De protección Del equipo de salud O sea Poner en palabras Lo que a mí Me está generando Esta situación Es Tremendamente importante Entonces Bueno Como la vez pasada Habíamos hablado De un material Que hay mucho de duelo Y bueno Y vamos a dejar Un poco La parte 3 Para el comienzo De la charla Que viene Que son los distintos Escenarios Donde podemos Estar ayudando ¿Sí? No sé si alguien Quiere hacer algún comentario O decir algo Antes de irnos Rita ¿Sí? Gabriela Te escucho bien Gabriela ¿Cómo estás? Bien Rita La verdad Que yo quiero Agradecerte Porque Viste que Tenés mucha experiencia Soy muy rica Estas intervenciones Tuyas Y aportándote Muchas cosas De lo que nos Dejan los pacientes Porque Viste que nosotros Tenemos Por ejemplo Acá en Paisandú Poca experiencia Con lo perinatal Estamos como Abordando Con tus ideas Tu conocimiento Con todo lo que Nos apoyás Y la verdad Que era lo que Yo te decía Es decir A mí me parece Que nosotros Tenemos que Fortalecer el equipo Si el equipo Se fortalece Y yo tengo Que era lo que Hablábamos el otro día Una enfermería La licenciada Y todos en armonía Es decir Y hay veces Que también Dependemos De las experiencias Nuestras ¿No? De lo previo Y de la fortaleza Que tenga cada uno Hay veces que Es lo más Inteligente Reconocer que yo No puedo Con esta situación Y que nos ha pasado Muchas veces Entonces le pedimos No Yo tengo una compañera Que es enfermera Que falleció Y yo lo viví hace poco Y yo digo No podés estar acá Tú no podés Hacerte cargo De esta mamá Ahora Andá para el otro lado Entonces me parece Que eso es lo que A mí me parece Digo Destacable De todo esto Que vos hablás ¿No? En el momento Que quizás Yo tenga esta mamá Quizás uno Como médico Es el que va a tener Que tomar decisiones Y comunicar Manas con noticias Pero después Todo el tiempo Que pasa Con Toda la enfermería Y con el tiempo Que la enfermera Pasa con ella A veces Muchísimo ¿No? Y nosotros notamos Todo ese agotamiento Que tiene el personal Y ese Yo creo que es un desgaste Con un bebé Que a veces Estos que vos nos contás Están mucho tiempo Con nosotros Y más si a veces Son prematuros Y viven muchas situaciones De mucho riesgo De muerte Y cercano a la muerte En el cual se le habla De un pronóstico vital Muy cortito Y a veces Zafan de eso Y sigue Entonces así Como pasa Con estos papás Que logran Esa empatía Con un equipo También hay Por otro lado Ese desgaste Del personal Que para mí Me parece Que es muy importante Fortalecernos Juntarnos Poder hablar Poder formarlos No sé Si todos Somos de todos lados Del Uruguay Pero digo Por lo menos Saber que contamos Con estos recursos Y me parece Que es la fortaleza Que es lo que Tenemos que tener Porque yo creo Que muchas veces Se logran Como decís En lo posterior Que va a ser Un hijo Que venga En lo posterior Que va a ser El contacto Con esa mamá O esa familia Que muchas veces Queda absolutamente Difuncional Y se desarma todo Y lo otro Que es lo que También nos ha pasado Acá De que La experiencia Tanto en lo personal Como para la familia Es recordada siempre Siempre recordada Nosotros fuimos Protagonistas Y van a pasar Los años Y donde te veas Y te cruces Que acá es un lugar Chico Siempre te van a recordar Y es así Es así Fuimos protagonistas Y fuimos Parte de la familia Y yo creo Que a veces Es eso Sí, tal cual Mira En la próxima Vamos a dedicarnos Un poco más Al equipo Que es un poco Mi Creo que es una herramienta Que tenemos Que todos Disponer De cómo manejarnos En estas situaciones Qué cosas Cómo nos sentimos Cómo evitar El desgaste Como decís vos Claro Y la mejor forma Es capacitarnos En lo básico Y después Aplicarlo en la experiencia Para mejorar Claro Una de las cosas Rita Que a mí me pareció Importante Mencionar Que Toda la etapa Prenatal Es sumamente importante Trabajar Ese duelo Anticipado Es decir El inicio De ese duelo Y anticipar Como vos decías Después Ahora Vamos a ver después En el tema De los escenarios Eso me parece Que son de las cosas Muy importantes Porque La etapa de shock Es brutal La etapa De Más que nada Por ejemplo Lo que hablabas También de los papás Que es real El papá se agarra Con todos Quiere matar a todos Quiere pasar a todos Voy a matar Entendés Digo Nosotros hemos pasado Situaciones muy Muy groseras Muy Feas ¿No? Entonces después Vienen Piden disculpas Porque sabés Que es así Porque Es decir Como que tienen Una forma De reaccionar A veces Que no es La que nosotros Esperamos Y una de las cosas Que me parece Que nosotros Tenemos que sí Transmitir Estas cosas Tuyas No solamente Al equipo Nuestro Es muy importante Que la secretaria Que quizás Está En la En No sé En la puerta De la entrada De la pediatría Y que Trabaja Con nosotros Sepa Que Esa mamá Va a venir Mal Y va a venir Cansado Pero va a venir Malo Y enojado Con todo el mundo Porque todos Tenemos la culpa ¿No? Entonces Viste que Esas cosas Son las que a veces Digo Es lo que Es lo que nos pasa En el shock Es muy difícil En la etapa De Las mamás Pasan Por una etapa En la cual A mí Muchas veces Es muy difícil Yo trabajo Acá con psiquiatra ¿No? Con psiquiatra De niños Y adolescentes Entonces Gracias a Dios Tengo un recurso De salud mental Muy importante Que me maneja También la mamá Manejamos El entorno Con ella Y es muy importante Cuando El equipo Que pueda tener Un psicólogo También al lado Rita Más allá Que podamos serlo Nosotros Es muy importante Porque nos va Nos va a ayudar Mucho en esto ¿No? Claro Claro Es que Se trata De una visión Integrada Psicólogo Digo Es una parte Fundamental Así como El trabajo Social Yo más que nada Por la historia De los 16 años De esa adolescente Siendo Una paciente Del interior Que está lejos De su casa Con Un embarazo Que en realidad Tenemos un óbito Y que Con toda una familia Enojada Con un aturdimiento Con un shock Por todo lo que Se está pasando Es una situación En realidad Son de las más feas ¿No? Más allá de que Aparte No importa la edad Aparte Es una Es una niña ¿No? Tiene 16 años Sí, sí Y genera Todo ese tabú De no ver al bebé De no Por eso yo lo planteaba Como Tenerlo pensado ¿No? Cómo Convencer De alguna manera A que Yo muchas veces Me encuentro Con esa dificultad Y Entonces digo Bueno, pero te van a volver A preguntar Yo te comento esto Para que lo pienses Para que lo converses Con tu pareja Para que se preparen Para ese momento Y siempre Y siempre Dar la segunda Oportunidad No decir un no Porque lo primero Que le va a salir Es no Muchas veces ¿No? Porque además Tu madre se lo está diciendo Más gente del interior ¿No? Pero lo que Tenemos que saber Y lo último Y lo último Que te quería Que te quería Que quería Compartir Es que A raíz de todo esto De todo lo perinatal Nosotros empezamos Con los ginecólogos A trabajar en Paisandú Con las embarazadas ¿No? Entonces una de las cosas Que por ejemplo Nos llamaba la atención Porque llamaba la atención Te digo Al equipo En Paisandú Era la decisión De las mamás De seguir De estar Con la esperanza De que en realidad Ese estudio genético Quizás tuviera Algún error O no fuera así Seguir Y después Lo otro Es respetarles Las decisiones A que el embarazo Continuara Hasta que Finalizara Cuando tuviera que finalizar Con su trabajo De parto Y tenerlo Y tenerlo Por todas Las situaciones Y digo Naturalmente Y eso por ejemplo A mí me pasó acá Que me llamaba la atención Porque era como Yo sapo de otro pozo Decir Vamos a respetarla Ella quiere seguir A pesar de que puede Tener un comité de ética Que dice Acá no hay Una esperanza de vida Entonces Como que tú De luchar Contra todo el sistema Y contra toda la enfermería Y contra todo El entorno Decir Pero por qué quiere seguir Si sabe que no va a haber Entonces digo A mí me parece que Es muy importante Esto que vos hablás Es muy importante Porque nos da tiempo Para procesar también Ese duelo Respetar esa mamá Y me parece que Después todas las etapas O en la misma familia Es como el proceso De tenerlo Que nos ha pasado acá De tener Que sabes bien Hemos tenido una hora Dos horas Con un recién nacido Y ella lo ha tenido En su brazo Porque ha decidido Tenerlo Y porque ha decidido Que el bebé Fallezca En su brazo Entonces se han Preparado Todas esas cosas Entonces esto me parece Súper importante Rita Porque el hecho De que yo Tenga una formación En esto También Me lleva a repicarlo En los lugares Donde trabajamos Y eso es lo que A veces Por lo menos Este proceso Yo creo que Lo vive El personal Que trabaja con nosotros De otra manera Después con una entrevista Posterior Que nosotros nos juntamos Y hablamos También son cosas Muy importantes Lo que vos decías Que me parece Que es súper productivo ¿No? Mira Hay como El falso concepto De que Si le evitamos El sufrimiento Porque Hay madres Por ejemplo Me pasó Con un adolescente Que no pudo Tomar la decisión De interrumpir Por una malformación Grave No podía Me dijo Rita Yo con esto No puedo Y tuve que Apechugar con toda La familia Que insistían Que tenía Que interrumpir Pero ella Si pudo Ver a su hijo Nacer Pudo tenerlo Cinco días En CTI Lo despidió Porque falleció Pudo Después Rehacer su vida En el sentido De que pudo Embarazarse de nuevo Pudo tener un hijo sano Pero no podía Porque la decisión De interrumpir Hay que llevarla De por vida O sea Hay que poder Con esa decisión Y un adolescente De 16, 17 años Muchas veces No se siente preparada Para eso Entonces Apoyar Siempre y cuando Obviamente No corra riesgo La salud de la madre Es muy importante Eso que decís Y muchas veces No se tiene el concepto Y se dice No, porque así No sufre Pero esa despedida Esos cinco días Le permitió Hacer un duelo sano Después Totalmente Lo hubiera sido Capaz que Interrumpiendo En el momento Que se quería interrumpir Bueno Muchas gracias Gabriela Muchas gracias A todos por estar Cualquier pregunta Cualquier cosa Vamos a profundizar Estamos A la orden Bueno Y gracias a Martín A Sebastián Muy bien Rita Hasta pronto Hasta luego Y gracias a Martín